Y bueno, nos cancelaron dos ciudades, ahora sí que dos ciudades menos que violentar, Zapopan y CDMX. Bienvenidos a Conversaciones. Los primeros segundos son cruciales para que valoremos lo que es no estar en encierro, sino en libertad, para que valoremos lo que es un espacio como este, y para quienes venga al caso, que den clic a ese botón de suscripción. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Chingón, carnal, muy contento saliendo de una congestión. Ahí me escucho medio mormado, pero muy contento de estar de vuelta en esta mi casa, en Conversaciones. Carnal, feliz de tenerte de vuelta, saliendo de congestión, saliendo de encierro. Estuve anexado, estuve anexado. También estuviste descansando. Mucho, carnal. Ya me urgía volver a trabajar, a sentirme útil. Pero sí, estuve también descansando previo a mi salida del anexo. Sí, bueno, posterior a tu salida. Perdón, dije previo. No sé por qué hay un lapsus. No, posterior, es correcto. Fue lo primero que hice instaurarme en casa de mis padres. Ya, ahorita platicaremos más de eso. Pues ahí te estuve visitando, estuvo, la neta, yo lo disfruté mucho. Asumo que tú también. Todos los días carnita asada, compadre. Eso, exceso de ácido úrico. Ya, ya hay que revisarse. Pero caía mucha banda y me daba mucho gusto que caían como a ver cómo estaba y aprovechábamos para hacer una carnita. O sea, eso me dio mucho gusto y es una época que se quedará marcada. Sí, nos vamos a acordar. Mucho, me voy a acordar de esa época, más que de mi paso por la casa, de ese mesecito que estuve recibiendo el cariño de mis seres queridos. Me dio mucha risa tu papá, precisamente empezabas con esta congestión de la que hablabas. Me tocó estar ahí cuando le pides a tu mamá, oye, no hay miel de abeja, un XL3 y tu papá no le dé nada, se va a quedar otros tres días, güey. Sí, yo andaba viviendo depresiones, andaba, no, mi mamá, imagínate, el tenerme ahí después de ser una de las que más sintió, no quiero decir sufrió, sintió mi paso por ese reality, pues ella estaba batallando hasta para que me fuera, carnal. Mi mamá estaba en la mejor disposición de que yo me quedara ahí y reconectamos, pues también, o sea, vivir con tus papás, yo me fui ya hace rato, unos tres años, cuatro casi, y ya vivir de grande con tus papás es algo curioso, está padre. Sí, güey, tu mamá. Sentí mucho cariño, recibí mucho amor. Mamá de los pollitos. Mis hermanos, ustedes todos, carnal. Gracias, carnal, y ahí me tocó asaltar tu refri varias veces. Había que ir a rellenar las coquitas cero, güey. Sí, muy privilegiado de ese segundo encierro, porque mis papás también, producto de su esfuerzo, hicieron una casa de retiro, que también eso, el cómo está hecha, diseñada, propicia que te sientas hasta en una clínica de rehabilitación fresa, güey. Pero muy fresa, carnal. Muy fresa, cabrón. Porque sí, bien, bien chingón que estuvieron. Vamos, antes de seguir, a hacer una promoción descarada, compadre, porque estás de vuelta, estaremos en Tijuana. Todavía quedan algunos pocos boletos, me parece, para conocer esto. Sí, no, está gigante, está enorme el foro y ya me siento muy orgulloso de la cantidad que va vendida, pero pues no nos conformamos. Creemos que incluso estando repleto ese lugar, podemos entregar un show de mucha calidad. Ahí comenzamos nuestra carrera, ahí comencé yo mi carrera en el Entono Bar. Siempre voy a estar agradecido. Le mando un abrazo a Poncho García, que fue el que me llevó, y ahí lo espero también. Para que le caiga, vamos a estar en el foro el 18 de octubre. 18 de octubre, exactamente, ahí vamos a estar. Y qué mejor, qué mejor, porque Tijuana, lo digo para bien, están bien locos, cabrón. Y nos aprecian mucho eso. Me hace sentir muy querido a mí. Cuando voy y a ti no se diga, carnal. Me da mucha risa, obviamente, si hay un chingo banda que nace en Tijuana, pero la gran mayoría de los que vas conociendo es de que, no, yo llegué de Sinaloa, yo vengo de San Luis Río, Colorado, yo vengo de Hermosillo. No, yo me vine de Monterrey, pero hay de todo, de todos lados están ahí. Y ese mosaico cultural se vuelve bien interesante. Pues gente que se respeta, que sabe que llegó de lejos y se adapta más fácil. Son ciudades que son propensas a ser más amigables. Las fronterizas, siempre lo he dicho, carnal. Sí, hay muy buena aceptación. Emocionados de estar por allá. Realmente es de las ciudades donde más, más fuerte nos reciben. Reciben nuestra comedia muy bien. Es hermosa la gente de la Tijuana y del norte en general. Estamos muy norteños, tú y yo al menos. Muy norteños. Migraña, ni se diga. Digo, no quiero dar ahí como primicia a lo mejor aquí, pero sí decir, pues, se hablarán de temas de actualidad. No, ya lo podemos decir abiertamente. Vamos a través de la comedia, y creo que lo platicaremos en algún momento en este espacio, pero fue bien fundamental e importante para nuestro ecosistema lo que vino después de la salida de la casa, porque la mejor forma de sobrellevar esto y de hacer catarsis es a través del stand-up, de lo que hacemos. Y era bien importante sí poder hablar de lo que me pasó ahí, y esperen al menos posturas, chistes, nada del otro mundo, pero al trabajo en torno al tema de la casa de los famosos en nuestra comedia. Sí, más que de acuerdo. Y bueno, pues hablemos ya del tema que compete hoy, si te parece. Me dio mucha risa a mí en estas semanas, que de repente me dice Rosa, oye, vi un tuit donde a una chava le preguntaban, si tú pudieras cenar con cualquier celebridad, ¿con quién cenarías? y la chava decía, con Adrián Marcelo, para que me contara qué pasó dentro de la casa. Y yo venía de estar contigo, güey, y yo de que no mames, nosotros hablamos de que olía la casa de los famosos, que hablamos de cosas y dije, mira, qué curioso. Platícanos ahí, lo que sea más relevante para ti que haya sucedido, de las cosas que más te pregunten, güey. Yo ya estoy un poco viciado, supongo tú también, ¿por qué? Sí, me gusta el tema porque, aunque ya pasó unas semanas o un mes, más de un mes desde que yo salí, me ha gustado contrastar lo que yo sentí, percibí al vivirlo, con versus, pues, lo que percibieron los demás. Y es bien interesante, o sea, vas poniéndole esas piezas al rompecabezas, los momentos que yo vivía ahí adentro. Me voy encontrando amigos que hay algunos que lo vieron y sintieron algo. Es que aquí, o qué quisiste hacer acá, o esto que te pasó. Pero en general es así, a través de escuchar a la gente, como yo he podido magnificar, como he podido procesar también el fenómeno que fue esto. Porque, pues, eso es lo que al parecer sucedió. O sea, un suceso mediático jamás antes visto en este país. Sí. Y es un peso. Que ahora eso no representa un peso que no buscaba. La idea era hacer un programa, salir, y a lo que sigue. Y parece que lo que se dejó atrás al salir de ese programa no permite seguir tan fácilmente. No tan fácilmente. Fue exageradamente polémico. Me decía un buen amigo, de hecho, ha venido al podcast también, pero mejor no lo menciono. Pero me decía es que le devolvió la visceralidad que yo no veía desde aquel tigre rayado de los 2010s, de que la gente así se enojaba con una postura o con otra, para defenderte o para decir que no vales madre. Sí, fue como el tema de discusión en las mesas. Y que permeó diferentes demografías. O sea, lo mismo desde niños que lo veían, hasta señoras, hasta huesfresas. O sea, y ahí sí, sí vi tres, cuatro personas por ahí diciendo, yo no lo veo, pero... Y es de que sí entiendo porque... Clásicas. O sea, en el sentido estricto de la palabra, pues cualquiera puede decir eso. Yo también diré, no, no lo veo porque no estoy las veinticu... Pero demuestras que quieres... Exacto. Pero es más una... Alterar la percepción en el que está escuchando eso. Es mandar una señal. Y aparte, se me hacía un pendejo porque era, yo no lo veo, pero... Y la postura súper encabronada de que, güey, si no lo ves, pues no te encabrones, güey. Pero olvídate, ¿qué ganancia hay en aceptar que no ves un juego que amende las personalidades que ahí coexisten? Es un experimento social bien atractivo. O sea, no es ni siquiera algo tan elevado, pero tampoco está tan degradado ni vibra tan bajo. Nosotros lo hicimos vibrar bajo a través de las emociones tan adversas que metimos. Sin embargo, es un experimento social. En otros países, ahora que hemos estado tagliando lo del stand-up, toda la investigación que has hecho de esto, creo que también vale la pena mencionarla. O sea, lo crea un irlandés, no sé, John DeMoll. John DeMoll Jr. John DeMoll Jr. Y es importante mencionar que las constantes en los que han sido exitosos, en los Big Brothers y la Casa de los Famosos, que es el mismo concepto y lo opera la misma empresa en DeMoll, las constantes es que los que han sido exitosos, el elemento que está presente siempre es el conflicto. Y eso, yo a los 10 años recuerdo estar viendo el final de Big Brother, el primero que fue en México, el que gana Chío, que es de hecho de Monterrey, en el que estaba el Rasta, el Tlacua, Erika, la Mapacha, Azalia, Diego. Me acuerdo de casi todos, cabrón. Entonces, recuerdo estar viendo el domingo junto con mi familia y México estaba detenido. Entonces, yo siendo un niño, me impactó mucho lo que había visto. Y me acuerdo que también sentía animadversión por Azalia, que era la méndiga, y Chío era como la víctima. Pero hoy, si volteas hacia atrás y recuerdas esa época, no es tan diferente los estereotipos y los perfiles. Los que hacen el casting buscan rellenar arquetipos que saben que van a propiciar conflictos por el contraste de personalidades. Es un experimento muy controlado en ese sentido. No metes nada más por meter, cabrón. Sí, claro. El primer Big Brother iba tan mal de rating hasta que de forma medio accidental se dio un triángulo amoroso. Y ahí es donde prende. Y entonces, ya es por diseño que se fabrica el intentar que se dé esa situación, que es algo humano, güey. Como dices, ¿no? Hace 25 años, pero eso ha funcionado los últimos 5.000, güey. Si se hace bien y sobre todo, si tiene esa parte de reality, si tiene esa parte de realidad, te va a atrapar, güey. Porque ya después está uno la imagen que quiera construir en redes sociales de yo veo esto o yo me visto así. O sea, escucho esto, entonces pertenezco a este lado. Ya sabemos cómo es el comportamiento humano, ¿no? No hace falta obviar en eso de... Si escucho a Beatles, estoy mandando un mensaje de que aprecio bien la música, ¿no? Entonces doy a conocer que me gusta esto. Entonces así es como funcionamos las tribus, ¿no? Pero... Me identifico con esto. Exacto. Sea una marca, sea un equipo de fútbol, sea un habitante de un reality show. Sí, entonces es imposible escaparte de las garras de un reality que tiene a 15 güeyes con los que te puedes identificar o que tienen una experiencia similar o que cuentan algo con lo que te sientes. Entonces cuando llevas esa discusión de lo que está pasando en una casa a las mesas de una oficina, a las sillas de un parque, a las bancas de un parque, o sea, prácticamente lo llevas a la vida diaria, pues pasa lo que pasó. Y yo entendí, creo, o más que pasarlo por mi mente o por el preconsciente así de voy a hacer esto por esto, yo sabía que si apagaba un poco el botón de la moral en mí iba a proveer ese tipo de morbo y conflicto. ¿Por qué? Porque también me ha tocado conocer el México de a pie, güey. Vas a colonias conflictivas, vas a colonias en donde el tejido social no es el mejor, digamos, y hay conflicto presente, güey. Hay pleitos, se escucha normalmente una señora, ¡Ah, Brandon! Y un güey haciéndola de pedo a las tres de la mañana, un viernes. ¡Ay, el vecino que se le quedó viendo a tu esposa! O sea, ese es el México que si lo quiere negar, adelante. Pero es el México que yo he conocido también a través de caminarlo, güey. Y también el México privilegiado y el México pudiente y ese también lo conocemos, ¿verdad? O sea, vas conociendo el México también en el que estás con personas que pertenecen a asociaciones delictivas y la vibra es otra. O sea, México lo compone no nada más esta onda de armonía que nos quiere vender la gente que critica mucho eso y que nos utiliza a nosotros los participantes para mandar un mensaje de que yo no soy así o pararse el cuello o exhibir una doble moral muy marcada de muchos que lo vieron, güey. Algo que creo que sí fue diferente respecto a otras versiones. Supongo que en la primera versión de La Casa de los Famosos también sucedió, pero no en este nivel. es que vivamos en un mundo de clips, güey. Y eso sí, a nivel comunicación, fue muy diferente porque parecía ser que ese clip de 20 segundos, de un minuto y medio, como que atrapaba todo donde dices, oye, es que literalmente agarraste un minuto y medio de esas 24 horas. Pero parece que estaba autocontenido y aturdía muchísimo más que otros aspectos que a veces dices, oye, pasaron más cosas ese día, no me lo mencionabas el otro día. Cómo se comporta cada quien en cuanto a educación dentro de la casa, de tomar responsabilidades. Y eso es de cuenta que se minimizan unas cosas y se maximizan otras. Eso es a lo que voy. Porque funcionaba o funciona y yo lo sigo creyendo como hay un grueso de la audiencia que consume meramente los clips, güey. Es como en la vida misma, en el trabajo. Ah, es que yo soy bien fan de Radar. O sea, la mayoría de las veces yo no creo eso. ¿Has visto un clipsito en donde a lo mejor me topé con un homeless y te dio risa? Y hoy que me estás viendo, o sea, claro que hay gente que sí consume el contenido y es un nicho y a esa gente le hablas normalmente al núcleo de tu audiencia. Lo demás es parafernalia, son cohetes artificiales, güey. La gente que llega es que, ah, es que eres esto. O sea, siempre he tenido muy claro que la gente ve por encimita las cosas porque realmente los que han consumido lo que yo hago entienden que sí soy incendiario, pero que tengo un corazón, güey. Entonces, por eso me valieron. Hay una respuesta a por qué yo más que perder seguidores cuando salgo, los gano, güey. Hay una respuesta a que incluso amén de que muchos han querido hacer ver como que yo era un psicótico, loco, un maníaco, un potencial, lo que tú quieras y bla, bla, bla. Hay una razón por la que no perdí seguidores estando ahí, güey. Hay una razón y es la precarga con la que yo entré. Puede haber también una decepción de, ay, hijo, esperaba que fuera más el de radar. Pues no. Y me dice mucha gente, es que ya, ya saliste. Vamos a demostrar que tú no eres el que vimos. Dicen, no, a ver, no, espérame. Dice, sí soy yo. Sí soy, güey. Méteme con otros 14 güeyes que van a ir por 4 millones de pesos valiéndose de lo que sea para ganarlos. Méteme con actores que van a dramatizar o sobredramatizar las cosas que yo digo. Méteme con gente que va a jugar con un papel, sobre todo. Esa es la que yo no pude nunca. El papel de víctima tú y yo en este espacio, carnal. Nos hemos dedicado a ir de frente. Somos la pared contra los que usan esta camisa de víctima, se topan. Y ahí fue donde yo ya no estuve dispuesto a, tampoco a caer en esa simulación. Es la quinta pata del gato. Simplemente yo no me nacía empezar a jugarlo de la forma en la que se tenía que jugar para seguir avanzando. Y hablando de clips, el clip final que muestra la producción, a mí me indica que ya no tengo nada, absolutamente nada que estar haciendo. Y yo los llevé a eso, sí, tal vez. Pero al final el juez, el mejor juez, es el público que siente que quien recurrió a eso sabe mal. Y de hecho ahí está, tercer y cuarto lugar. O sea, sabe mal, sabe agridulce haber recurrido a eso. Es como, no le voy a entrar. Sí, yo también ahí. Voy a jugar mi barajita de... Opino con el sesgo, obviamente, de que te conozco, que te quiero, de que eres mi hermano. Pero sí, la sensación que mi lectura al menos general fue un, lo metieron a emboscado. Entonces eso ya... Una trampa, la alcancé a ver. Lo metieron a una trampa, lo metieron. Entonces eso ahí es, incluso en el caso de que tú no me hubieras caído bien, como quiera se siente bien gacho ver de que, güey, una maquinaria contra un vato no es justo. Y es, creo, esa narrativa en la que no pensaba ni Televisa, ni Endemol, ni siquiera mis compañeros, que más que destruirme, no lo quiero decir yo, güey, pero pues me hizo un poco más grande, güey, de lo que ya era antes de entrar a la casa, en cuestión de exposición, en cuestión de gente que sabe separar y que puede al menos decir, eh, mira, le voy a dar una oportunidad a los videos de este güey y por qué no se queda y ve el contenido. La narrativa de villano que intentaron vender mía con estas cápsulas en donde la música incluso te envolvía, güey, de tan, 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 tan. Y claro, obviamente yo en modo, este hijo de su chingada madre, no, le voy a pegar. Pues claro, güey, o sea, es una novela, estamos hablando de la empresa que inventó el melodrama, güey, lo dominan a diestra y siniestra, güey. Entonces ellos sabían, pues, que estaban anclados, al menos la parte de villanía en mi persona, no creo que midieran bien porque no puedes matar una historia en la mitad, güey. Y fue lo que hicieron. No, claro, claro, un villano, si le quitas a cualquier película el villano a la mitad, deja de dar película, ¿no? Entonces. Es, me parece, por donde lo quieras ver, no solo mío, un error de todos los involucrados, algo debieron haber hecho para que no mataras así el show. Yo no quiero ni pensar los niveles de rating que hubiéramos alcanzado. Sí, de forma genuina, pero controlada, mantenías esa rivalidad y la mantenías hasta la final, güey. Imagínate. Sí, la tronaron. Tronaste algo que le faltaban tres semanas, güey, cuatro semanas. Sí. Que fueron muy desafortunadas y le quedó, y no solo a la gente, a mí también, güey. Y no es que yo me crea de que, ah, es que yo era el rating. No, no caigo en esas pendejadas. Era un elemento que mantenía una historia. Era un elemento, me parece, y ahí sí no tengo pedo en decirlo, clave en la trama, güey. Sí. Lo matas. Es como matar a Iron Liquid en Terminator 2. O sea, no quites a Rubí hasta el final. Es cuando sabemos qué es lo que le pasa, güey. Yo creo que toda buena novela, güey, tiene mucho que ver el desenlace del villano, güey. El sentido de justicia que le otorgas al héroe o a la heroína. Y aquí no hubo eso, güey. Y aquí te pregunto también porque yo cuando vi el, ya no me acuerdo si fue TV Notas o TV Novelas. Creo que TV Novelas. TV Novelas. Donde sales en la portada. Qué orgullo de portada esa. Justo te iba a preguntar porque yo me puse como loco hasta que sí conseguí una copia. Ya me masturbé yo con ella. No, chingado, güey. Espero que no con la mía, güey. Sí, no, creo que estaba Mariana Seguan. Pero mi duda ahí, porque dije, güey, cuando salió, obviamente, chingada, madre. Pero dije, un día nos vamos a reír. ¿Ya llegó ese día o no ha llegado? Ya, bueno, güey. Esa era mi duda, güey. Está bien agridulce porque yo salgo de ahí. Y en la portada te ponen, güey. Todos contra Adrián, Marcelo. Exacto. Todos contra Adrián, güey. O sea, eres el villano, güey. O sea, yo sé también, no, 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 eso es un culo. No quiero que parezca así sobada de ego, no, no, pero sí es verdad. Que para México, esa semana fuiste la persona en la que más se habló. O sea, terminaste mencionada en una mañanera casi, casi pidiéndole al presidente que a ver si te sacaba de él. Es que yo no lo, no que no lo entienda, sino es, no sé, empiezo a pensar que tal vez hace más daño a veces decirle la verdad a alguien que insultarlo, güey. Y eso se extrapoló a la población, güey, de lidiar con algo factual. ¿Le duele mucho al mexicano? No sé, güey. Sí, claro. Porque por más que le doy vueltas y le... Porque no soy cínico. A ver, cuando yo, yo no... Parte de este proceso de asimilar es decir, a ver, güey, ¿por qué hiciste enojar a tantos, güey? O sea, me explico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, no voy a ser este cínico de... Ah, chinga, pues si yo, ¿qué hice, güey? O sea, como el güey que va así, truena un cohete. Ah, chinga, ¿qué pasó? ¿Por qué se asustaron? O sea, no, a ver. Sí, sí, sí. Saludos a que vichó. Aquí hubo algo de mi parte que... No te creas. Y ya después también, a ver, lidio con este pedo de... Muchas señoras me lo dicen de que, a ver, no, 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 mi hijo, usted no tiene nada de qué arrepentirse. Y luego abrazo esa idea de, a ver, si es cierto, pues yo, ¿qué hice, güey? Pues luego también, Pepe Grillo me dice, ¿y si sí te pasaste de lanza? Porque sí me ha tocado ya retroalimentación de que, güey, es que sí te mamaste. Y yo, ok, las formas. Las formas sí son cuestionables, pero en el fondo le doy una revisada a mi paso por la casa. Y la verdad es que no perdí la cabeza en ningún momento. Yo también es lo que creo. Tengo enojos, tengo una abstinencia, tengo un sentido de injusticia, güey, por lo que ya he mencionado también, que no puede ser que... Y eso ya es una guerra de medicamentos y de una cuestión de legalización, pero no puede ser que no estemos en las mismas circunstancias, güey. Porque mi sustancia, la que yo consumo, es ilegal o ambiguamente ahí rara. Sí. Y la de ellos no, güey. Entonces, estos vatos estaban en ventaja, güey, al estar todo el tiempo sedados. Sí, claro. Era, está bien, pues tú llevaste tu prescripción y tienes una receta, pero no fue el mismo trato conmigo, güey. No quería estar todo loco ahí, güey, pero... ¿Una goma por semana, güey? No, para mí no afectó eso. Como quiera, quiero aclarar que la verdad es la abstinencia del día 20, hasta se me olvidó que consumía, el ejercicio me ayudaba muchísimo. ¿Nunca habías pasado tantos días? No, los últimos... Bueno, más de 10 años. Exacto. Los últimos 10 años yo no había pasado más de una semana sin fumar. Entonces, la verdad es que tenía buenos momentos. No creo que haya sido un tema de abstinencia. Yo se lo sigo atribuyendo a una irritabilidad muy cabrana por parte de personas... que me parecieron con un nivel de educación muy bajo, güey. Sí, claro. Es mi misma percepción, y creo que ahí está lo polarizante, güey, que si tú le preguntas a diferentes demografías, vemos cosas simbólicas diferentes en cada quien. Sí, cabrón. Yo te soy sincero, que yo no tengo vela en el entierro ahí, ¿verdad? Pero yo veo a algunos participantes y me parecen así, güey. Digo, qué persona tan corriente, qué persona tan mal educada. ¿Qué te digo? Pero estoy seguro que la demografía que a ellos los ve como reinota y como esto, me ven a mí y piensan, ah, mil cosas, ¿no? Pinche mamón, pinche pendejo, lo que sea. Hay como un... Logró eso, este fenómeno, este experimento, esta casa, que hizo chocar o enfrentar diferentes mundos, diferentes Méxicos que existen dentro de nuestro México. Y mira, y a mí me dijo, de hecho, y voy a parafrasear a quien me lo dijo, que forma parte de la comunidad, ¿no? Yo no me quiero meter con la comunidad ni... No es hermanos de leche como para insultarlos. Pero dicho de alguien que pertenece a la comunidad, me dijo antes de entrar, que trabaja ahí en Televisa, un asistente o alguien que está ahí, como mano derecha de una productora me dijo, le tienes que caer bien a los Jotos y a las señoras, güey, para ganar este pedo. Y pues, seamos honestos. O sea, sí, sí, conecto con las señoras, pero no son los dos segmentos a los que voy dirigido. Entonces, mucho... No de forma natural, como dices, no que tengan ninguna bronca. Tenía una lupa, una lupa en la que cada cosa que salía de mi boca tenía un análisis de, es que, ¿cómo puede decir esto? Es que... O sea, bromas como fingir que le vas a poner pelos a una comida. O sea, qué madres, o sea, puedes ver claramente que... La punta, lo máximo de la ridiculez fue cuando te hacían estos análisis de cómo batías un huevo. Que esa me tocó decirte la tía. ¿Cómo, güey? Sí, güey, fue controversia, güey. ¿Cómo batías un huevo? O sea, neta es una polémica, güey, que no se batir un huevo. Pues, evidentemente, soy rico, lo baten por mí, güey. Lo baten por mí, desde que tengo uso de razón. Ya eran de qué, los neurotransmisores. Y tú de qué, espérate, güey, que te batían un huevo. Tú tienes idea cómo batallé en Monterrey. Yo estoy acostumbrado a que existe una especie de respeto por los traumas del otro, güey. O sea, si yo veo que te muerdes las uñas, te digo una vez, dos veces, güey. Pero después, si te conviertes en mi amigo y veo que la sigues mordiendo, ya, güey. O sea, yo no voy a ser el que haga que se... No me podía morder las pinches uñas ahí, güey. Todo será, Adrián, déjate las uñas. Y yo, ya, güey. O sea, me muerdo las uñas desde antes, mucho antes incluso de salir en el medio, cabrón. Entonces, estaba irritado porque no me la pasaba bien. Porque hablar con mucha gente del medio a veces es como hablar con un yo-yo, güey. Era, tú y yo tenemos un libro que se llama Conversaciones, carnal. O sea, no tengo que decirte lo mucho que aprecio una buena conversación. Y ahí, muy temprano, me di cuenta que no las iba a tener, güey. Era... Yo igual eso veía, güey, desde afuera, ¿verdad? Veía las pláticas que intentaban entablar y siempre era o chismecito o una anécdota donde la moraleja era Entonces yo soy bien chingado. Sí, güey, sí. Y eso era que, güey, yo pensaba, güey, Adrián estar desesperadísimo. No, no, no. No, güey, hablábamos de teatro y ahora era... Yo hice todas las de Shakespeare, güey. Y empezaba un soliloquio, güey. Sí, sí. La moraleja, ¿cuál es? Y en el proceso mencionaba a tres amigos del medio, güey, bien pesados, güey. Y todos se conectaban o con Diego Luna o con... O sea, eran historias en las que... Y de hecho, en un posicionamiento le dije, güey, ¿cómo te compito? O sea, si fuera por merecimientos, aquí no hay nada que hacer, güey. Porque querías dar información o querías dar un poquito de ti y a cambio recibías, güey, un... Este soy yo. Y es más importante que hablemos de mí. Porque estoy cuidando o mi papel, que espero me caiga cuando salga, o un puesto en X o Y, o no me quiero bloquear. Entonces, muy temprano me di cuenta de eso y como el diablito de Eugenio Derbez, güey. O sea, lo que llegaba a mi información, güey, era esto, ¿cómo lo voy a utilizar para que la casa implote, güey? Era paz, güey. Taz, taz, taz. Claro que me daba cuenta, güey, lo que estaba pasando y cómo no lo iba a seguir haciendo si de pronto en los posicionamientos el domingo... Ah, curiosamente, en el prime time de la televisión, vamos a dejar al último, Adrián. Hicimos tele lo suficiente como para saber que a corte te vas con un gancho, güey. O va a nominar a Adrián, pero antes vamos a corte. Ajá, no, no soy un pendejo. Claro, claro. Entonces, tú mismo me estás diciendo, güey, que la narrativa que yo estoy poniendo sobre la casa está funcionando. Al menos en rating, no en marcas, que eso será el contrapeso, güey. Conforme iba subiendo el nivel de agresividad, yo también veía cómo los esfuerzos o las dinámicas no estaban patrocinadas, güey. A un punto en donde fue claramente que algo estaba pasando, güey. También, la verdad, digo, como todo, te podrías poner a analizar esto desde muchas vertientes, ¿no? Pero sí creo que eso fue un fenómeno profundamente mexicano, donde la verdad de las cosas es que si tú eres una marca que está entrando a patrocinar un reality show, no te hagas el sorprendido cuando haya un nivel de conflicto dentro. Entonces, hay mucha simulación en esto. El peor, carnal, tú y yo sabemos que en todos los departamentos de estas grandes empresas de marketing, en los departamentos de mercadotecnia y publicidad, siempre hay, al menos, están tres chips con virus implantados. Es decir, tres empleados progres, güey. Sí, sí. O sea, estas decisiones, huevos, en Estlé, güey, fue una mujer de, ya sabes, güey, qué rasgos, güey, y que dijo, lo mejor fue un, más que un movimiento de salvaguardar, fue un movimiento para capitalizar, güey. Y todavía lo que pagué de publicidad, como me posiciono ahorita. Sí, me regresas. Me regreso. Fue, les hicimos el favor, y me incluyo, o sea, les hice el favor a las marcas de irme. De dobletear. Exacto, dobleteaste. O sea, me debe, Holanda me debe dinero, güey, a mí y a la Televisa de, te dimos doble publicidad. Pura Sultana de aquí en adelante. Ah, estoy mamando, obviamente, pero fue, no te voy a mentir, güey, fue muy satisfactorio ver el éxodo de las marcas, güey. Y ojalá, lo digo, sí, tal vez desde el resentimiento, pero ojalá sí le haya costado lana y el puesto a muchos, o sea, el no haber sabido encuadrar esto en una competencia, le tienen que costar, güey, a alguien, güey. Claro. Y lo digo con todo respeto, pero tienen que, ojalá le haya costado dinero, güey, ojalá haya costado puestos de trabajo por no haberle dado el correcto manejo, por aventar a tu gente al ruedo así como lo hicieron con Odalis, por ejemplo, güey. Yo no supo ni qué decir cuando le contesté, güey. Exacto. Evidentemente chichareada. ¿Para qué mandas a tu gente sin preparación, güey, a entrarle un tema que para mí era, güey, ¿tú crees que yo voy a hacer una broma así sin saber defenderme, güey? Creo que lo que no me dieron bien es que pensaron que ibas a decir, ay, perdón, 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 que te iba a pesar la cámara o que te iba a pesar. Pensaba que me iba a paniquear, güey, y la exhibida, y se va solito el perro arrepentido, ¿no? Que es algo que podría pasar con otro tipo de perfil, ¿no? No, yo estaba muy molesto y se ve mi cara de desencaje, hermano, porque yo pido mi salida el domingo. Después de escuchar las pendejadas de Aradí Gala fue de que ya, aquí ya, ya, está bien. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, buena estrategia, pero es como parar el juego y decir, no, no trae tachones de los buenos o el balón que está usando. Exacto. Sí, sí, sí. Si lo llevas al fútbol es como de pronto ganar en la mesa. Sí. ¿De qué, güey? Pues vale madre si no traía espinilleras o si entré con los tacos por delante o si compito así. Manténlo en el juego, güey. Pero de pronto escuchar, güey, potencial femenina. No, no, no. Dije, no, ahí nos vemos, banda. Hay otra cosa que me gustaría que platicáramos porque vi esa postura en redes mucho, que decían, Adrián hace las polémicas a Adrián porque todas las polémicas le benefician. Y mi postura era, es que no es sostenible vivir tanto en polémica. Eso es a lo que iba, que no puedes hacer una carrera de, porque entonces te pones a perseguir la polémica siguiente y eso no, no te lleva a ningún lado ni. Hay unas que son, o sea, mira, yo lo que digo y lo tuiteé, güey, justo cuando empecé a retomar mis redes que dije, sí, las polémicas. Y tú, con madre que volviste a Twitter, güey, porque te había sido hace un chingo, güey. Sí, me había ido con lo de mi denuncia en redes, güey, que nunca procedió. Dije, no es momento, dejé un buen rato, volví. Lo había también dejado por el nivel de agresividad de los videos que de pronto me salen. Mira cómo esta mujer muere ahogada en una playa y de pronto en este banco un empleado se quiso hacer el héroe y ve cómo lo mata. O sea, se me puso bien agresivo el algoritmo de Twitter, pero volví y dije, si las polémicas me quitaran seguidores en lugar de dármelos, hace mucho que hubiera dejado este pedo. No es mala onda, ni quiero ser un cínico, pero en toda polémica en la que me he metido, normalmente hay un segmento de gente que me apoya. ¿Por qué? Porque hay otra cara de la moneda en decir, las gordas no merecen una portada. Ok, sí, es polémico. Ok, sí, está fuerte. Está mal, tal vez. Pero ¿cuánta gente no está de acuerdo con eso? Un vergo. No que no la merezcan, pero no hay un mérito como sí hacer ejercicio y la disciplina y no sé, ya podemos ahondar en el tema y ok. Pero hubo un segmento de gente a favor. Los comentarios de Chivas. Ah, es que sí, son muy polémicos. Ok, bueno, pero hubo gente que apoyó eso. Ahora mi paso por la casa. Ok, sí, eres un pinche tal, 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 tal. En todas, normalmente, ni siquiera tengo que salir a dar la cara, güey. Hay gente que dice, ok, güey, eso a mí me gusta, eso lo consumo y sé separar, güey. Claro, y si polariza es porque en los dos polos hay gente. Eso. Si yo tuviera una polémica unánime en la cual de forma unánime me hubiera pasado. Hace mucho no tendría carrera por las ganas que me trae mucha gente, güey. Sí. Y eso es lo que le duele a todas este séquito de mujeres con micrófono, que las macas Carriedo, las Adelas, güey, las Andreas. Toda esta serie de inútiles, güey. Así como yo les desperto algo muy negativo, ellas también a mí es algo que... Sí, ¿sabes qué es lo que les duele, güey? Pues qué sé. Que en el fondo, cabrón, soy un güey de familia casado, con hermanos casados, con un matrimonio, con padres ejemplares, con círculo de amigos. No le van a escarbar, güey. Mejor dicho, le pueden escarbar y no le van a encontrar, güey. Son puras pendejadas las que normalmente tengo que escuchar, güey. Y pues lamentablemente hubo mucha gente que sí utilizó mi nombre para o llevarle seguidores a su plataforma o legitimar discursos pendejos, no sé. Eso también pasó mucho y fíjate, vale la pena platicarlo. Porque sí hubo en sobremesa, en todos lados se platicó esto, pero también hubo un chingo de creadores que todos los que nos dedicamos a creación de contenido estábamos conscientes. Entonces, si yo menciono a Adrián en un tuit, en un vídeo, en un tiktok, en este momento, esta es la ola de esta semana. Es subirse un mame, es un tren. Es subirse un mame, exacto. Y yo lo vi con, o sea, igual, es más fácil cuando lo sientes de lejos, pero hubo gente con la que yo agarré coraje, güey. Donde yo veía de que, güey, ¿por qué te estás subiendo si yo sé que ni piensas esto? Es la ley de la selva, carnal. Es la ley de la junta. Sé que no me lo puedo tomar personal, o que no debería, pero inevitablemente veía reacciones de personas. Platicábamos esto del death note o del life note de gente que se portó con madre y gente que se portó vinculera, güey. Y ahí, pues, preguntarte que a la salida, pues, te llega ya de que ya pasó esto. Esto pasó hace cuatro semanas, esto pasó hace dos semanas, esto pasó hace una semana. Todo lo ves como con el beneficio de la retrospectiva. ¿Qué sentiste tú a nivel creadores y a nivel personas de carne y hueso? Pues, de entrada, cuando salgo, no recibo mi celular inmediatamente. Se lo empiezo a pedir a David, a mis carnales, que también hicieron como una cronología. Yo le quiero agradecer mucho a ti, a todo mi equipo, a todos tenían como bien marcados los momentos. ¿Sabes qué? Es que la pelea ese día, al día siguiente, amaneció este pedo así. La primera semana, cuando tú nominas y que te avientas esas bromas de que Paola ya se estaba encerrada. O sea, me dieron prácticamente una cronología, un mapa, pues, una línea del tiempo muy exacta de lo que sucedió. Y junto con ella, exacto, una dead note, güey. Una libreta con nombres de personas, y me lo jerarquizaron, carnal. Creadores con los que, a ver, aquí ni siquiera tenemos que explicar. Con ellos no vuelves a hablar en tu vida, güey. Me acuerdo de eso, estando ya hablando con tu carnal, me dijo, cuando salga Adrián, le vamos a explicar. No, y yo con mis carnales tengo un respeto donde, siempre he dicho, de morrillos, de chiquillos, nos peleamos lo suficiente como para dejar nuestra madurez y adolescencia, y adultez, mejor dicho, para solo tenernos amor, güey. Y me llevo increíble con ellos, y ni siquiera les discuto de que es que aquí qué pedo. O sea, no, lo que ellos dicen es regla. Porque, lamentablemente, antes de entrar yo no pensé que ellos fueran a ser salpicados con este pedo. Y salgo y me entero, pues, que hay toda una guerra mediática contra, ya no contra mí, sino contra mi familia. Y ellos tienen todo el derecho, güey, de decirme quién sí, quién no. Entonces son mi brújula, y he tenido pláticas muy profundas en donde me han desmenuzado hasta qué día ciertos amigos saltaron. Quién se mantuvo unos días como viendo cuando sí. O sea, mis carnales y yo somos, creemos tanto en la amistad. Por eso, o sea, hemos, tú has ido a las reuniones. O sea, mi amigo, o sea, tú no eres solo amigo mío, güey. Cuando eres amigo mío, te vuelves amigo de mis hermanos. Así es. O sea, eso ya pasa en la familia, en donde los amigos de mis hermanos también son mis amigos. Y fue un frente muy, muy grande de personas que, bendito Dios, identificaron a la perfección. Quién quiso capitalizar, nada más subiéndose porque sí, quiso hacer leña del árbol caído, aprovechó mi ausencia. Quiénes también, quienes me apoyaron de una forma en la que valía la pena incluso hasta invitarlos a la casa. Peyo acaba de ir, güey. Mis hermanos fue, güey. Sí. Hay gente a la que le debes un abrazo y le debes lealtad. Y Paulo, Xavira, mi gordito, Pig, güey. Tú ni se diga, hermano. En Twitter me entretuve mucho cuando leí tu timeline, güey. Y me daba cuenta, bueno, de los termómetros. Para darme cuenta de la gravedad de lo que había pasado fue que bajaba tus tweets, güey. Y en cada uno estabas más enojado, güey. Entonces, si me voy a la semana, al día D, que es la pelea, que yo la vuelvo a ver. La pelea, no sé qué tiene la pelea que me está mal que lo diga, pero me gusta mucho ver mi actuación en esa pelea, güey. O sea, no estoy, no quiero decir que estoy orgulloso. No, no, pero paso. Sin embargo, para mí no me da culpa decir que es una pelea dentro de una competencia. O sea, mucha gente y mujeres sobre todo utilizan ese fragmento de mi vida como para decir esto es lo que eres o me define. Y no, la realidad es que por más que intenten bautizarlo como un momento que me describe, me refleja. Sí, tal vez, pero es un momento dentro de una competencia, güey, por cuatro millones de pesos. Y donde estás en televisión, en un juego. O sea, y lo digo porque, güey, yo de cuánto te conozco y nunca en la vida te he visto ni levantarle la voz a alguien. Antes te vas, antes de ponerte a hacer eso. Eso es por el contexto donde estás en televisión, en este reality. Eso es algo que es bien importante separar. Fue diferente separar. Fue bien difícil, güey, bien difícil. La gente no, o sea. Es la maravilla de un reality, que no puedas permitirte separar qué está pasando en un reality, güey. Fue de las cosas más curiosas que yo sentí que me preguntaron cuando me decías que tú lo conoces, güey. Adrián sí estaba enojado ahí. Y yo, sí, güey, pero cagadísimo, güey. De que cómo no va a estar. Pero a ver, escuchar que a mi esposa se la están dando. Pero hasta ese punto, o sea, hasta ese nivel de si es verdad o no es verdad, hasta de que se consideraba de que no, güey. A lo mejor todo está planeado. Y yo, no, no, no. Dije, no, no. Eso y yo, así como me ven, güey, si alguien se me mete en la cabeza sin insultar, le voy a decir lo que percibo y que creo que le hace daño. O sea, la gente no cometa este error de pensar que yo me arrepiento un solo minuto, güey, de las cosas que dije e hice. Hay señoras que llegan indignadas. Ya me tocó varias. La gran mayoría llega, me abraza, me dice que me quiere mucho. Yo creo que consumen el radar, consumen un poco de lo que hice en multimedios. Pero, y eso sí se lo digo, hago una invitación. Por ningún momento se les ocurra llegar a pensar que voy a, y menos con una desconocida que me vio en un aeropuerto o con un cabrón que... A ver si le perdo. No, o sea, no lo digo desde la mamonería, pero no cometan esa estupidez. Lo volvería a hacer y hasta si pudiera regresar al tiempo, le subía el nivel de agresividad, güey, hasta, ¿por qué no? Le metía hasta malas palabras. ¿Por qué? Porque la mejor forma de competir es viendo como iguales a todos, güey. No sé, parando. O sea, ¿en qué momento hay un tema? Te dije todo esto porque eres mujer, güey. O sea, alguien demuestre eso. Eso es verlo... Y con Arad. De una forma cartonada, de una forma... Y de pronto escuchas barrabasadas como las que me tocó ver una vez que salí. Ya el mes que me restaba fuera, escuchar las cosas de boca de Arad. Es que es un güey que como si hubiera sido un niño que entró a una escuela, mató a todos y después se su... Desafortunadísimo. Puta, güey. Ay, güey, dices tú... ¿O qué trauma te quedó aquí? ¿Qué está pasando? ¿O qué le hiciste a este güey? Pues sí, sí te tienes que quedar con esos pequeños triunfos debido a que, pues, mira, en la parte competitiva no lo pude hacer. Pero en mi narrativa me quedo con que en 10 años, 5, 20, 15, cuando se hable de esta casa, probablemente quien la platique, el elemento que va a platicar es... Es Adrián Marcino, carnal, porque velo así, güey, cuando... Bueno, al menos yo sí lo veo. De que, ah, el Big Brother, el del Pato Zambrani, de que ¿quién ganó ese Big Brother? ¿Quién sabe, güey? No sé si lo ganó Pato, güey. O sea, pero fue el de Pato, güey. Y la gente de televisión es algo que no soporta, hermano. No soporta. No, porque pierdes el control de... Vas a salir de la entrevista con René Franco, güey. Lo respeto. La entrevista con René fue un mero agradecimiento a que, más que apoyarme, abordó mi participación de forma muy sensata, muy congruente, muy crítica. Que creo que es lo que hace falta muchas veces en México. Sí, lo hizo también en X, en Twitter, hizo unos spaces ahí interesantes. Ese freno de mano que al ser él parte, juez y parte, se podría decir, pues está siendo parte panelista. Pues esa parte, al haber estado dentro, se la agradecí con una entrevista, pero parecía un intento por convencerme de que estoy hecho para tele. Y yo le digo, es un ambiente en el que sinceramente me asquea, güey. Me dice, es que no sabes nada de tele, porque así no es la tele. Y yo, hijo... Ay, carnal, 10 años de tele. Ay, güey, cabrón. Y parecía más como una especie de, vengo aquí a bulearte, güey. Como, pues también con todo el complejo y el ego. Y nada más que demostrarme. Te vengo a explicar. Pues es hasta consultor, güey. Es todo. Luego, René, pero pues, carnal, no me vas a decir cómo hacer internet, al menos a mí, y televisión, pues vengo de ser el mejor pagado de una casa adentro, no un panelista, güey. Sí, sí, sí. Si supieras mucho de tele, tal vez el que estaría adentro serías tú y no yo. Mi punto es ese. Estos cabrones no toleraban, güey, que un güey, un youtuber, llegó pateando la puerta, güey, cerrando tres días antes, con el permiso de hacer un show de comedia un día antes, con el privilegio de grabar en un día tu cápsula de presentación, siendo el mejor pagado. Me tenían que poner un vergazo. Y me los fueron poniendo, güey, a través de ver el trato que le daban a ellos y no a mí. Y cuando vas poniéndole las piecitas al rompecabezas y ves de afuera que Arat sabía que yo tenía una denuncia de la Secretaría de la Mujer, o de pronto que sabía que me traían los colectivos. Igual, para que no sepa, fue a raíz del clip de esta pelea que mencionamos. Y luego sale, Potro habla de él y de pronto ves al día siguiente que Arat, Potro me debe una. Y de qué chingapas. Entonces empiezas a ponerle los puntos al aire de por qué el domingo se mete una hora al confesionario después de que supuestamente lo amenazo. Sí, no, no. Me hablan a mí y después me dicen, ya no vengas. Le quieren quitar la cédula de la niña. Y de qué chingapas, tú estabas encerrado ahí. Esa es otra, güey. O sea, cómo carajo sabe. Él se metía a hablar con los directores, güey. O con la jefa. O con la productora. Y no se le salió de las manos. Que un youtuber estaba medio, pues, no sé si exhibiéndolos o no sé. Al final de cuentas creo que me tendría que agradecer, güey. A mí me llevaron para generar morbo interés y se los dimos con creces. Fue el momento más visto. Sí. Se generó también, y eso igual a lo mejor por ser fenómeno televisivo, pero no me había tocado verlo al menos de nuestra parte, esta onda de que los, le voy a llamar armies a falta de mejor palabra, pero los grupos de seguidores que eran... Las tribus. Tribus, exacto. Y eso sí, también. Es la primera vez que a mí me toca vivirlo de forma, al menos periféricamente, pero directa. Y pues veía que te decían el comandante, que te decían el patrón, que te decían el ejedrecista. Por ahí una persona hasta me ponía que yo fui el que le puse ejedrecista. Digo, güey, qué chido, güey, saber que fuiste tú. Bueno, fuera, güey, tener la capacidad de... Pero, como siempre, digo, obviamente también, güey. Pues está muy chido saber que hay gente que le gusta lo que haces. Sí, es bonito. Pero también está el peligrito de la grandiosidad o del... Claro, güey, tú sabes que vamos también en contra de cualquier tipo de comportamiento sectario. Esas mamadas no nos gustan, güey, ni a ti, ni a mí, güey. Sí. Ni a mi equipo, ni a mi familia. Romantizar también. Es que todo lo que llegó no solo conlleva el hate, carnal. Te podría decir que incluso va a ser más molesto de aquí en adelante el furor con el que cierta gente sobreestima lo que hice porque también no... Empezó una romantización de... Es que está haciendo esto por esto, por esto. Es que se quiere chingar primero los de su equipo. Es que está utilizando esto para meterse con esto y que después pasa... Tal vez sí tienes... Yo, a ver, me dormía pensando mucho en estrategia y en los posicionamientos. Sí. Por eso me salían y noté también que los domingos era el día que más le gustaba a la gente y esperaba mucho lo que iba a decir porque los estaba pensando toda la semana. En las noches antes de dormir, mis pensamientos de estrategia se mezclaban con mi sueño y de pronto ya estaba soñando cosas muy bizarras, muy extrañas, güey. A veces muy violentas, a veces muy armónicas, pero sueños muy, muy extraños. Y dime una cosa, normalmente no sueño, ¿verdad? No. Por el consumo. Por el tema del consumo de cannabis. Cuando también la abstinencia empieza a hacerse presente, que la verdad es la sintomatología la pude canalizar perfecto con el gimnasio, güey. Pasaste, güey. Me puse muy mamado. No podemos hablar de que yo le hablé mal a alguien porque me falta mi mota. Nunca fue así, güey. Nunca. Y la gomita hacía su jiji, jajaja, güey. Entonces el viernes me la pasaba bien y era cuando más quería ver el mundo arder, güey. Sí, pero... Dale un beso a este, güey. Yo no sabía. Métele el dedo a esta morra y castígate, cagá. Sí, y yo pensaba, estando desde afuera, pensaba que te daban una dosis de gomitas los viernes. No, y me llevaron un médico del deporte, carnal, que yo todo pendejo, güey. El vato me iba y me daba la goma los viernes y me preguntaba que cómo estaba. Y yo le decía que muy bien. Estúpidamente yo tenía que decirle que estaba mal para decirle que tenía un síndrome de abstinencia. Entonces como yo le decía, yo estoy muy bien y era honesto. No detecté hasta que dije, ah, chinga, pues este güey lo que necesita es verme que estoy pasando por crisis para que me suba la dosis, güey. Exacto. Entonces yo la cagaba y decía, no, hombre, yo estoy a tu madre pensando que así me la iba a dar, güey. Pero no, había que mostrar síntomas de ansiedad para que este güey autorizara porque era un pedo. Había que hacerse la víctima y no se pudo. Pues sí, pero luego de pronto ves, Arad al confesionario, nueve de la mañana, cuatro de la tarde, Arad al confesionario, y diez de la noche, Arad al confesionario, y salía como el señor Burns, güey. Les traigo paz. Entonces, no mames, güey. Y sí, pues a ver, es un tema de enfermedad. Y también, claro, ahora lo que tienes que decir, sí. No pasa nada. Pero no pretendas que yo no mencione eso en el juego cuando es bien evidente que de pronto estamos jugando y es como si te sacan de un partido para meterte un pinchazo de algo. Sí. Y tú mismo que estás en la cancha ves cómo vuelve el otro vato todo mamado a seguir jugando. Sí. Y cuando tú le dices, güey, que, eh, güey, pues es que te picaste. Eh, no, está diciendo que me piqué. Sí, sí. O sea, es la misma metáfora, güey. O sea, apelaban a cosas como, ¿neta, cabrón? Sí. Y yo pegué bajo también, güey. Pero cuando ya empiezas a mentir como tal y decir, güey, que temes por la seguridad de tus compañeras. Es que eso ya es cruzar línea. Porque la neta, cabrón, digo, de buenas no, no agarró el furor que pudo haber agarrado porque realmente. No dejé que pasara, güey. Sí, porque ahí realmente, güey, sí está comprometido hasta tu seguridad y la de tu familia, cabrón. Entonces, ¿vas a matar a mi familia, güey? Eso. Le dije ahora, le dije, cabrón. O sea, sin exagerar, güey, si es algo, o sea, es demasiado grave lo que te están diciendo de algo que no tiene. Me llevo a meter yo un 8M, hermano, un día, güey, caminando de la mano de mi esposa. Me llevo a topar de frente un colectivo radical de los que en verdad les vale madre escarbarle y ver qué en verdad pasó. Los que quieren, nomás escuchan a Adrián Marcelo y hasta madres. Me matan. Y eso es lo que yo sabía, que cuando el juego llegó a esos niveles. Y por algo que no, que es una mentira, güey. O sea, no soy la víctima, güey. Yo llevé a ellos a que hicieran eso. Probablemente yo en su lugar. No, no, no hubiera hecho eso. Pero es un recurso que me hubiera puesto. Que lo entiendes. La realidad es que cuando pasa este domingo, yo ese mismo día digo, eh, güey, aquí no tengo nada que hacer, güey. Ya cobré muy bien. La neta, justo negocié. Por eso fui el último en cerrar, güey. No quería entrar. Yo sabía qué me iba a pasar, güey. Sabía. Y mi mamá me dijo algo muy valioso. Yo te conozco, Adrián, y sé que el día que te quieras salir, te vas a salir, güey. Siempre hacían eco sus palabras en mí. Sí. De el día que te quieras salir, te vas a salir. Y de pronto, sí representa para mí una victoria ver que el güey con el que me enfrenté amenazó cuatro semanas, cinco, con irse. Y no tuvo los huevos. Sí, claro, claro. Y lo convirtió en un recurso que al final le costó el triunfo. Cuarto lugar. Nadie se acuerda de un cuarto. Al menos tengo el privilegio de decir que soy el único integrante en las dos ediciones de la Casa de los Famosos México que se ha ido por sus huevos. Que te saliste. Me tengo que quedar con ese tipo de triunfos, ¿no? Claro. Primero que agarro, carnal. No, y también entiendo que si ya entraste al juego hay que intentar ganar. Yo quería ganarlo, hermano. También dar... Esa parte es la que me hizo jugar así. Yo lo sé. Yo lo sé. Es muy competitivo. Pero aún así, también entender de que si tu participación no terminó en ganar... Ah, pasa nada. No es el fin del mundo. Estoy hecha de puras cagazones. Mi carrera está hecha de puras equivocaciones, carnal. Creo que se tomó... Fue de las partes más explosivas, que más veo que se repiten, que más veo que las dicen con coraje. Es de que, pues, Adrián, tú dijiste, yo no tenía nada que perder. O sea, lo dicen como un reclamo muy fuerte cada que nos toman una fecha o cada que pasa algo como esto de que, ah, no tenías nada que... No lo podía ganar, carnal, también porque lo que mencionaste hace ratito juega un papel fundamental para ganarlo. Las agencias que manejaban a ciertas personas que estaban ahí adentro tienen negocios con Televisa, güey. O sea, ver después salir y ver lo que estaba haciendo la agencia de Carime para que ganara... Si ya de por sí desde adentro te dabas cuenta porque eran los únicos carritos que sonaban, o sea, las primeras tres semanas de Carime en la casa, con todo respeto, y me cae muy bien, la neta, son estar deambulando a ver si pasaba un carrito, güey. Y eso a mí, créeme, carnal, como parte de un programa que su objetivo es entretener, hizo que yo le aumentara tres rayitas a mi juego, güey. Me daba mucho coraje ver, güey, que el contenido de varios consistía en maquillarse cuatro horas, güey, o en platicar de pendejadas, güey. Entonces, a mí claro que me quedaba muy, muy firme la idea, güey, de que conflicto iba a hacer que la gente estuviera pegada al televisor, güey. Y no le fallamos. Niños se involucraron hasta en los pedos, güey. Me ha llamado mucho la atención que llegan niños. Sí. Pero cuando sales y te das cuenta después el músculo, el aparato que tiene Carime y su agencia en el reality, o sea, ya en redes sociales, dices tú, no, ¿con qué estaba compitiendo, güey? Una cantidad de dinero invertido, güey, en granjas de bots, güey. Sí, están sembrando, están pensando que se va a dar. No, 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 güey, no, no, o sea, compras la percepción, güey. Es como ganar una elección, cabrón. Sí, claro, claro. Esto ya no va a ser orgánico nunca. Tu presupuesto de marketing, ¿verdad? Que está asociado. Pero no sé, y bueno, basta. Empecé a platicar con Carime. Que está asociado a ganar votos. Es lo mismo que una campaña. Está demasiado bien conectada, güey, esa mujer. Y sí tiene un mérito. Sí, claro. No sé, pero estaba prefabricada prácticamente su participación y estaba destinada a ganar. Al final, no sé, creo que en la narrativa a los productores les pareció, porque no es un tema de votos. Sí, a lo que voy es, sí toman en cuenta los votos como un indicador, pero al final, si tú, por ejemplo, quedas en último lugar, pero le conviene más a la producción que salga el penúltimo, se va el penúltimo. Entonces, por un margen de votos si perdiste, ok, eso no hace que pierdas. Sí, 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 es un norte, pero no es... Y tú eres doctor en storytelling, carnal. O sea, la neta, la narrativa más fácil de leer era que si yo era el villano, güey, me iba colgado de arad y de gala, güey, a la final. Sí. Y por las semanas que yo cotizaba ahí, güey, era mi triunfo. No necesitaba ganar el premio, güey. Digo, nadie tenemos bolita de adivinar ni nada, pero yo lo que... Ya te lo platiqué, pero yo lo que pensé que iba a pasar cuando vi que se puso turbulenta la cosa, dije, Adrián, ¿se lo van a llevar a la final? Sí, porque necesitas llevar... Pero ahí lo van a creviar, ¿verdad? Sí, claro, me daban el quinto, el cuarto, pero yo... Exacto, más bajo que pudiera. Pero cobraba diez semanas completas. Pero sí. Porque ahí cobras una... O sea, cada que estás, cobras completo, sales, cobras la mitad, ya como panelista. Entonces, mi juego, más que llegar y ganarme los cuatro, era juega las diez semanas. Al final, tengo que decir que como quiera se portaron increíblemente conmigo, porque no salgo expulsado, no me resinden el contrato, no tengo que ir a las galas, y aún así me pagan siete semanas completas y cuatro a la mitad, que es... Pues no te quiero ni decir eso. No, no, claro. Es por donde lo quieras ver, el hate termina siendo la única carga negativa, porque ya hoy, a poco tiempo de que terminara, no te voy a mentir, es fácil ver que la tortilla se volteó, cae por su propio peso. Han estado pasando cosas que me da no gusto, pero sí una satisfacción haber leído correctamente a las personas, güey. Hubo ahí un chingo de desinformación, donde decía la gente, Adrián está demandado, Adrián va a demandar, Adrián se está divorciando. Todo esto, nada más para aclarar, no hay nada de nada, todo fue puro... Nada, ni de mando, yo... Yo ya lo sé, pero nada más para aclarar al público, que pues eso fue así, desinformación pura. No, ni siquiera, y espero también eso, escucharlo de compañeros que no empiece esta... Van a seguir las declaraciones cruzadas, güey, no, no. Sí, un ratito, un ratito. Esto va, hay un, no quiero llamar resentimiento ni coraje, pero hay una carga emocional que tenemos quienes participamos en eso, y al menos yo he visto, al menos he notado señales en donde he visto como abierta la puerta a que ya me tocó ver, en presentaciones, incitaciones a que venga Jey para acá. Bueno, por eso mismo, yo no voy a propiciar, pero tampoco me voy a callar de lo que siento y percibo de las personas con las que estuve, güey. No, no, no pretendo hacer una campaña mediática, ya se me pasó el coraje, el enojo, ya bendito Dios, mi familia está muy bien, está menos ansiosa mi madre, todo bien, mis amigos, me sirvió, y la parte positiva es el filtro, güey. Hay gente que no quieres en tu vida, pues este tipo de cosas asientan tu personalidad y filtra mucha gente que no necesitas en tu vida. Que no debías traer, claro. Entonces tengo muchas razones para ver el vaso medio lleno, pero no pretendamos que esto, pues no pasó, no, eso sí no va a pasar. Claro, claro. Y cada que me pregunten, yo sé que viene un... Un añito de eso. Viene un obvia crucis, pero viene una gira en la que la pregunta más repetitiva, pues voy a ver cuál es, pero seguramente va a ser por ahí. Sí, sí. Por, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquel? Ahorita te haré el, creo que el que más vas a escuchar, pero todavía no, porque todavía me gustaría antes pasar a otro punto, que es álgido, pero que creo que vale la pena, pues aquí ponerlo sobre la mesa. Otra parte de la desinformación que se vio por fuera fue, ah, es que Adrián trae pedo con esta morra dentro de la casa. Ah, pues es que a cualquier clip. Y armaban los videos. Ponle una rola intocable. Era lo que te dice, rolita intocable y ya, joder. Enséñame a olvidarte, güey, y pone en menos 2.5. Ponle a ti y a mí ahorita, compadre, y va a aparecer ahí. Cualquier plática, cualquier interacción entre una mujer y hombre, si le pones, insisto, fue muy cabrón darme cuenta cómo estaba contado el reality con las ediciones. O sea, esto no... Sí, la edición condiciona todo. El juego es caerle bien a la banda, güey. O sea, y ese es mi pedo, güey. Yo no fui a eso. No estaba dispuesto a hacer las cosas para caer. Entonces, mis clips, mis ediciones, aún así están con madre, pero... Y hubo otra cosa. En todas pareces un pinche loco y tal vez lo soy. Pero lo... Pues, la verdad es, o sea, tienes que ser un loco para que te vaya bien. Yo no creo que ni en el medio. Para que te vaya como a mí me va, al menos financieramente, pues no puedes tener la personalidad de un contador, güey. No, claro, sí. No, no, sí, sí, pero... Perdón, perdón. No tiene nada de malo. Pero sí, si esperaban ver a un güey como tradicional en el sentido de, ah, mira, este es lo más... Ah, mira, Adrián es lo más... Pues no, si soy un pinche güey que normalmente está maquilando, no cosas malas, güey, pero está creando cosas en su mente. Está tratando de analizar lo que pasa y lo verbalizo para ver cómo contrasta. O sea, eso fue lo que hice en la casa en todo momento, güey. Si quieres un resultado extraordinario, que es extraño ser extraordinario, si quieres un resultado extraño, tienes que actuar extraño. Se me nota, lo dijo René, y por eso también le di la entrevista, güey. A mí se me nota kilómetros de distancia que tengo pedos. No tan graves, güey, pero que es un güey. Puedes claramente decir, ah, mira, güey, es un güey medio ansioso. Es un güey medio narciso. Es un güey, ah, tiene brotes de golatría. O sea, ay, mira, güey, a lo mejor hicí eso, güey. Yo no creo que tengas brotes de golatría, güey. Lo que te diría que yo, de que te conozco mucho que veo en ti, eres workaholic. Pues sí. Ahí sí, a eso sí te diría que... Y no, o sea, créeme que no lo digo como algo de que, ay, te estoy dando un... No, 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 pero... Algo positivo, no, no. No, 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 o sea, me paso de lanza de no se separa. Si te pasas de lanza, exacto. Y bueno, justo por eso hablaba todo el tiempo en la casa de estrategia, porque para mí era el trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, no quería perder el tiempo con pláticas que sí las tuvimos. Hay muy buenas pláticas ahí. Sí. Pero me dio mucha tristeza y creo que sí quedé con una especie de herida de ver lo que le hacían a cada uno de los que salía de mi cuarto, güey. Una gira. Sí. Un viacrucis de vergüenza, un walk of shame, güey. Bien gacho en los tours de los programas, las humillaciones. Humillaciones, todo por las brújulas morales, güey, de las que... con las que contamos hoy en México, güey. O sea, cuando... cuando lo que está sucediendo en un reality que es por demás atractivo cuando juntas tantas personalidades, güey. Ya ni digas famosos, güey. Podría ser... han sido exitosos con no famosos. En España está pasando, güey. Pero cuando todo lo que ahí pasa o se procesa a través de las mentes de Cecilia Galeano, güey. Sí, claro. Va a pasar eso y perdón que me meta, pero cuando Mau Garza, güey, es quien es el encargado de decirle a la gente cómo reaccionar, güey. Cuando Wendy's Guevara, cuando en una silla Andrea Legarreta, güey, es quien le va a decir al público cómo tiene que reaccionar con un desconocimiento de causa de... de... de lo que son realmente los conceptos, las etiquetas que se ponen o la... o la ligera con la que puede ella tildar a alguien de ser un psicópata, como me nombró. Pues va a pasar esto, güey. Ese programa se echó a perder en la misma empresa, güey. Por ser un gobierno tan grande Televisa, güey, la razón es que tiene muchas facciones, güey. Y hay ahí intereses muy mezclados o producciones que están enemistadas, pero ese programa lo implotaron analizándolo en hoy. No puedes pretender que porque es tu amigo y tu compañero, el conductor, vas a engañar a la gente para que gane, güey. No les alcanzó. O sea, el hecho de que Arat fuera apoyado de esa forma y hizo que pasaran por alto un chingo de cosas y hicieron eso. Mentir con tal de ganar y vea lo que pasa al final, güey. Al final las patadas de ahogado que me tocó ver de ese programa fueron tristes, güey. Porque venía muy bien meter a Paul Stanley, güey. Sí, sí, sí. A que le dijera a Mario que no pasaba nada, güey. Otro de mis triunfos porque fue lo que yo le dije a Mario en el posicionamiento. O sea, casi, casi le seguía marcando la pauta. ¿Meteran? Sí, 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 güey. Pero, güey, le metieron a los familiares. Al final parecía, güey, un teletomba, tú. Parecía visitas a centro geriátrico. Nunca vamos a saber. O sea, neta, muy triste, hermano. El rating, pero coincido plenamente contigo, carnal. A mí me despierta lo mismo. Pero, de nuevo, hubo una división ahí bien loca. Pero mandaron a la burger por no estar de acuerdos y porque... Hubo una partición ahí, yo siento, demográfica. Porque yo veo esto y me genera lo mismo que a ti, carnal. Me da un poquito de vergüenza. Me dio mucha tristeza. Y muchos dicen, es que estás ardido. Sí, estoy ardido, güey. Porque yo era parte de eso. Tengo todo el derecho de haber dicho, pude haber entregado junto con mis compañeros un mejor producto al final a la gente. Y no es de mamón, carnal. Pero a mí esto me apasiona. Y a ti también. Tú sabes a qué me refiero. Es proveer entretenimiento como a mí me lo provieron realities que lo hicieron bien y que decidieron dejar pasar por alto el hate que recibían. Un Acapulco Shore. Yo sé lo que impacta un contenido cuando en verdad está bien hecho. Y tengo que decirlo. Los Acapulco Shores son productos muy bien hechos. ¿Por qué? Porque los dejan fluir. Y es tele de paga. Sí, es televisión abierta. Pero no pretendas, güey, que si traes a un youtuber el cual te mandó su stand-up, cabrón. Yo no les mandé mis videos de Amor 21, güey, con chicos con condiciones diferentes. No. Yo les mandé bien o mal hecho nuestro stand-up con chistes de la peor calaña, güey. O sea, no pretendas, güey, que metas a un vato así y que empiece a utilizar mis herramientas y que sea amigable para Holanda, güey. Amigable sería que le bajaran la cantidad de azúcar al corneto, güey. Déjense de mamadas. O sea, esta doble moral, güey, de cual no alineamos con valores. ¿Qué valores tienes? Eres pinche Pepsi Coca, güey. No, claro, mató. ¿Qué valores tienes tú, el asesino silencioso más grande del mundo? Cállate el hocico y deja que ese pinche juegue un reality. Claro que estoy ardido, güey. Claro que sí, porque lo perdió la gente. Se me hizo muy chido lo que me dijiste el otro día, carnal, que... Porque hay gente que estoy seguro que te lo dice de una buena forma. Ya, Adrián, ya deja ir, ya deja ir. ¿No? Y que tú dices, carnal, es que yo lo viví, güey. O sea, eso se me hizo bien fuerte, se me hizo bien chido. A mis hermanos también ya se les quitó esta onda de decirme, ya déjalo ir, güey. Me respetan y si no me lo hacen mis hermanos, ¿cómo lo voy a aceptar de un desconocido, güey? ¿Qué es eso de deja ir? No, 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 no. Cada que tenga una pregunta enfrente la voy a contestar. Claro que le vamos a sacar provecho en este espacio, güey, en donde yo he construido también una comunidad que es la que más me interesa, güey. Y que es la que también merece respuestas. Me ausenté de mi espacio de aquí por irme a esa mamada. ¿Cómo chingados no voy a volver y hablar de eso? Y aparte a nadie obligas a escuchar esto, güey. Quien está escuchando esta parte es porque lo hemos atrapado con nuestra carrera, güey. En el buen sentido de la palabra. Y se nos va a ir. Esa pegajosidad, esa impregnación, es también producto del contexto de edad que tengo con el impacto que tienen ellos a su edad, como yo vi en su momento a Facundo. Y voy a migrar hacia un personaje que evidentemente tiene que bajarle un poco a los decibeles porque no es sostenible, como lo dices. No puedo yo mantener esta carga de ser el güey antisistema. ¿Cómo le voy a ganar yo a Televisa el monstruo de las mil cabezas? ¿Cómo voy a ponerme a demandar que dañaron mi imagen, güey, y pusieron en riesgo mi vida de aquí al resto de mis días, cabrón? Me llego a encontrar con una morrita, güey, de estas que quiere hacerse la heroína y piensa que yo soy ese monstruo. Que es lo que hicieron que simbolizar. Y ¿sabes qué es lo que más me da coraje, güey? Es como metieron a un reality, güey, a personalidades que yo de afuera, güey, ¿sabes cuándo me compraría una falla con esta morra? No está a la altura, güey, y se lo decía. Sí. Perdón, güey, pero me da mucho coraje tenerme que estar peleando con una niña de 24 años que ve el mundo de una forma que yo no coincido, güey. Y me lastima mucho ver cómo generaciones que vienen con estos chips, güey, en donde, fijo, güey, no sé, me da una especie de por qué yo quisiera una pelea a la altura, güey, con todo respeto. Sí, claro. Eres con quien peleas, güey, y no es digno para mí, güey, tener que recibir a cambio una pelea, y tonito, chilanguito, me faltó algo, me faltó un pellizco, güey. Y ahí, pero también insisto en esto mismo, en un choque de demografías donde hubo partición generacional, hubo partición de género, hubo partición sociocultural. Entonces ahí creo que por eso esta polarización tenía muchas vertientes. Una de ellas, y de las que yo lo palpo en Twitter, en X, pero que veo que se habla poco es el norte y el centralismo, güey. Y es un punto, es tocar una llaga en nuestro país, ¿verdad? Yo te lo decía de broma, que me hizo falta un regio en esa casa, güey. Sí. Me hizo falta un regio, güey. Lo más cercano a un regio que tenía era Agustín, güey. Y sí, claro. Ahí es donde creo que los argentinos... Ya me tocara conocerlo alguna vez. Y paso. Y paso, y al final... Pero creo que esa partición también la... Vaya. Regreso con la aceptación que normalmente tenemos. Nuestro contenido, nuestra comedia, lo que hacemos. Sí está marcado que para el norte resuena más. Es que ellos se estaban cuidando en México, carnal, como este deseo de pertenecer, de cumplir con el status quo, de ser parte de ese círculo que vive en la gran ciudad, en la gran Tenochtitlán. Te vales de todo para seguir con ellos. O sea, para seguir y perteneciendo a ese depa que te cuesta 25 mil pesos la renta, pero que está cerca de Televisa. Ir a ese gimnasio en donde vas a estar escalando y a través de lamer huevos vas a llegar de pronto a hacer el árbol 7 de hoy. O sea, necesitaba una industria ahí con su periférico. O sea, lo que te hace a lo que te expone y sobre todo lo que te cobra, güey. Es como ahora que muchos, esto de PDD, güey, empezó a traer muchas teorías que salpican cosas. Y viene este ritual de humillación que se supone que Hollywood le hace, por ejemplo, a John Cena, ahora que se presentó en los Emmys, desnudo. John Cena sale tapándose y está desnudo. Y como a John Cena ahora le están invirtiendo mucho y es la nueva figura, ahora que se retira de la WWL, van a invertir para que sea con todos los éxitos que ha tenido. La nueva roca, digamos. Pero muchos traen esta teoría de conspiración de que esa es una de las humillaciones del medio de lo que te cuesta ser o que te hagan, pues. Es el rito de... es la novatada de borregos. Es un simbolismo. Pero en versión Hollywood. Y lo que yo he visto que les ponen para pertenecer a estos güeyes, me dolió mucho. Me dolía verlos cuidando tanto, güey, eso. Porque... Sí, porque si se ve ese huesito, a lo mejor no hay otro. Sí, pero es tristísimo, güey. Con Sean, por ejemplo, en las noches, yo le daba... Casi, casi le daba un masterclass de YouTube de, güey... Es un mundo afuera de que un... No es el final cuando un productor te bloquea, güey. Porque él tenía miedo de que le hablara a un productor de que, güey, no jales con este mato. Ya este güeya no. Entonces yo, no, güey, o sea... ¿Cómo? Y luego, güey, no, es que no me atrevo a hablar en internet. Porque qué van a decir de un actor hablando del Real Madrid, por ejemplo, que me gusta mucho. Y yo, güey... Un desconocimiento de lo que ofrece internet y de cómo se consume. Sí, sí, sí. De madres, cabrón. No todo en la vida es Televisa, pero llegan de afuera con un sueño en el cual, por ejemplo, todos, casi la mayoría de los protagonistas hoy que tiene Televisa son de fuera, güey. Son venezolanos, chilenos, argentinos. Y luego les hacen pasar por el acento neutro. Y sabes también por qué se da esa práctica. Y a mí, René, es el tipo de cosas que le digo a mi hijo. Ya ves, ¿cómo no sabes nada de televisión? A mí no me vas a meter otra idea que es porque, como en el fútbol mexicano, a veces te salen más baratos. Claro. Y también lo que está dispuesto a ser alguien que dejó a su familia muy lejos por pertenecer. No mames. Los tienes ahí a las seis de la mañana, güey. Los sacas a las cuatro de la mañana del siguiente día del llamado. Todo porque son los protagonistas. Esta fábrica de sueños. A mí ahí adentro, güey. Cada día me taladraba, güey, lo que estos güeyes sentían que eran, güey, por pertenecer. Lo que hará y cómo se le inflaba el pecho por estos 33 años de trayectoria y Pancho López. Y era de que, güey, otros tiempos, carnal. No, y otro mundo, ¿no? Al final es como el... Muy respetable y te da otra envoltura. Es televisión, es un medio masivo, sí. Es Televisa, es la meca. O sea, es a lo que más alto puedes aspirar aquí. Pero no es solo eso, güey. Claro. No es solo eso, carnal. Y tan lo saben que ve el mejor pagado. Y no lo digo de mamón, güey. Era un youtuber. Sí. Y sé que era el mejor pagado, güey. Claro. Eso no... No lo tengo que decir, güey. Y youtuber que además trae esa carga de que eres menos, ¿no? Porque... Y eso lo sentí, güey. Sí. Eso sentí que querían también darme una lección. Sentí que era... Que vean como a los youtubers, o sea... Sí, claro. Y eso el internet se dio cuenta de ello. Entonces, bendito Dios. Cuando se vuelve tan evidente, tío, creo que es ahí donde viene el cambio de oleada. Porque en un momento estuvo fuerte, güey. Eso también es innegable. Y me queda claro cuando le dices a la gente qué pensar, güey. Sí, ¿sabes? Que cuando peor fue mi hate, es cuando la gente realmente ni siquiera había visto qué había pasado. Era nada más. Se levantó un día y prácticamente le dijeron qué pensar, güey. A México le dijeron que yo era un villanazo. Y de pronto, claro que una gran parte compró la idea. Y de pronto, solito, solito, el mismo agente que decía, chinga, ¿dónde está la villanía, güey? Para mí... Solo le dijo lo que... Para mí, de los momentos más ilustrativos con esto, fue el posicionamiento donde le dice Sarat sobre el crédito fiscal. Y yo dije, a ver, güey, si yo no sé bien, 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 que es un crédito fiscal, los que están viendo la casa tampoco saben. No más que luego, está Sarat, el solito, con la cámara, hablando solo, de forma muy teatral. Arrabiando. Diciendo, este hijo... Y entonces, él editorializa a la cámara. Y ahí es donde yo te indico, a ti, audiencia, que estás viendo, que esto que me dijo estuvo bien pasado el lanza, güey. Y eso es jugarlo bien, güey. Este güey es muy cabrón. Arrabiando. La verdad es que... Correcto, correcto. O sea, eso es un gran jugador, güey. Supó usar su medio a la perfección, pero yo sí dije, se pasó el lanza de esto que hizo, güey. A mí me ganaron, güey. Porque fue una jugada que logró pasando lo que él quería que pasar. Yo eso era lo que no estaba dispuesto a hacer. Simplemente, si yo hubiera sabido que eso era lo que se necesitaba para ganar, tal vez si ni entro. Porque sí, necesitabas como sobre reaccionar a las cosas. Y pues sí, hacerte parecer que tú eras una víctima, que te estaban haciendo daño. Eso genera mucha empatía, mucha simpatía, güey. Y claro, cuando salgo es cuando empieza la gente a decir, extraño a este villano. No me iban a querer durante el reality jamás. No, no. Hasta que salgo es cuando dices, vergas, extraño esa pimienta, güey. Extraño esa malicia, güey. No maldad, porque encuadrada, seguía encuadrada dentro del reglamento. Incluso lo conocía el reglamento a tal grado que cuando Aras me dice, me estás amenazando, le dije, incluso si te estuviera amenazando, no es ilegal, güey. O sea, verbalmente yo puedo decirte que te voy a hacer algo y, pues, si no lo cumplo, no estoy infringiendo, güey. Entonces. Sí, no lo sé, pero sí. O sea, tan descarado no. Y ojo, no caí en eso. No caí en eso, pero realmente sí. Y eso lo hemos visto en otros Big Blood en Telemundo. O sea, son niveles donde... Al verdad me diciéndole a Lupillo, te voy a quemar la casa, no sé qué pedo. Exacto, güey. O sea, güey. Que encuentren un momento en donde yo... No mamesa. Sí, sí. Es ridículo, sinceramente. Te voy a ser sincero. También ahí, cada quien vemos la cara que tenemos y todo. Pero, pobre Lupillo, güey. Pero yo vi ese video de Adam y me dio mucha risa, güey. O sea, así es como lo tomé donde dije, güey, están adentro de un reality y le está diciendo algo que yo no lo debo tomar de forma literal. Porque cuando tú tomas todo de forma literal, realmente es una analfabetización que no puedes entender los sentidos figurados, no puedes entender las metáforas, no puedes entender las hipérboles. Y es lo que pasa a la gente, ah, dijo esta palabra por palabra, entonces significa que esto es... Espérate, güey. Por eso mismo creo que ha ido volteándose de forma tan orgánica la tortilla. Cualquier persona pensante, amén incluso, de si le caigo mal, tiene la capacidad de discernir y decir, eh, güey. O sea, es que sí me caga el palo, pero no hizo lo que me están diciendo que hizo, güey. No. Y era este, te digo, combo de palabras. No deja de utilizar esta palabra. O sea, le gusta mucho, he visto, he notado, como en todas las explicaciones, esta chica utiliza una palabra que no sé quién se la enseñó, no sé por qué le gusta tanto. No sé cuál palabra. Tergiversar, güey. Sí, güey. Tiene ese muletín. Todos tenemos ahí. Tiene una muletilla muy marcada de que tergiversar, tergiversar, tergiversar. Y eso es una proyección muy cabrona, porque realmente la que termina siempre tergiversando, si conoces el significado de la palabra, es ella, güey. O sea, y eso es mi, como, mi... La ironía, sí. Voy a dejar ir esto. Obviamente también, más que ser ardidos, esto, seamos honestos. Claro, es la primera vez que hablas de esto, güey. Voy a dejar ir, pero alguien tiene que decir, eh, miren, eh, qué pedo. O sea, es como cuando hay alguien que está en fuera del lugar, mete, güey, banda, está en fuera del lugar. Y creo que ya es cada vez mayor la cantidad de personas que se han dado cuenta de las incongruencias. Eso es mi único verdadero triunfo, creo, haber sido congruente. Y ya, esto es una gran experiencia, la dejaremos atrás, pero nada me puede quitar el mal sabor de boca que tuve al tener que abandonar, pues, por... Pues, también por una cuestión de narrativa muy tendenciosa. Claro. Muy tendenciosa. Antes de irnos, carnal, ahí, lo hablaremos también, pero ya en otros episodios de tu vida, que me decías, ahora estoy como jubilado, güey, que veo mucha risa. Ya, de vuelta también en la chamba, carnal. O sea, sí, estamos de lleno en la comedia, trabajando lo que vamos a estar aventando el resto del año. Y la gira que el 2025 nos depare, si Dios nos presta vida y salud. Y, bueno, nos cancelaron dos ciudades. Ahora sí que dos ciudades menos que violentar. Zapopan y CDMX. Pero vamos a estar en Tijuana, carnal, esa es la promoción. Vamos a estar en Tijuana. Y gracias, hermano. Ahora, hermanos de leche, no volaré. No, hombre, carnal, gracias a ti, güey, pues, ya sabes que... Tú, se extrañó y también... Sí, carnal, yo... Pues, una disculpa por someter este espacio a... No, carnal, no me digas eso, güey, que a mí... Nos cae mucha banda también. Sí, no, güey, pero, güey, carnal, a mí conocerte me transformó la vida, güey, y no... Yo voy a estar agradecido siempre, güey. Yo, créeme, creo que tú sabes que soy tan buen amigo que si yo supiera que te hubiera metido en una situación en la que, como mismo le dije a mis compañeros también de cuarto ese día, váyanse, güey. No porque estuviera arrepentido de lo que había pasado, sino porque sabía cómo estaba siendo visto. Que para ellos, sí, claro. O sea, como que voy a explotar, güey. Sí. Háganse para allá para que no les caiga mi mierda. Sí, sí, en este momento estoy reactivo, ¿no? Y aquí afuera, haciendo el ejercicio y la reflexión, si yo supiera, si no tuviera el valor de ver a los ojos a mi gente que quiero, a mis socios, me haría un lado para no afectar, güey. O sea, yo mismo sería el que se bajaría del barco, pero es cuando más fuerte tengo que... Y vaya que le di un proceso. O sea, no va a haber mucha gente que diga, es que cómo puede ser tan cínico de que todavía está resentido en lugar de aceptar que fue que no, mis huevos. Yo fui así en un juego y que quede muy claro, güey. El día que tengan un video mío, güey, siendo así, con alguien que atiende un mostrador, a un intendente, a un mesero. Y esa es la razón que me va a tener aquí y que me va a hacer justamente seguir creciendo. Que soy muy bueno con la gente, carnal. No tienen elemento realmente para demostrar que soy eso que mucha gente dice que soy, güey. Me doy el tiempo realmente de enfrentar lo que trae como añadidura a mi carrera, güey. No le saco la vuelta, ni soy mamón, porque sé que con el trabajo que hacemos he impactado, hemos impactado en la vida de las personas. Y eso trae a cambio una tensión que hay que, valga la redundancia, atender, güey. Atender la tensión que te da la gente es algo que viene en la carga de dedicarse a esto. Si yo supiera, güey, que no puedo ver a la gente y explicarle que hice eso por ser un juego, pues me retiraba. Pero puedo hacerlo, así que... No, hombre, diste un punto bien valioso, güey, bien valioso. A esto me dedico. No estoy aquí para hacer polémicas. Las polémicas sirven para que gente sepa que existo y se quede a ver el trabajo. Yo entré a la casa de los famosos justamente a eso, güey. A picarle a todos los botones y que gente que es feliz supiera separar. Y para cerrar, ya también para irme, irnos, carnal. Soy un convencido de que ninguno de los feminicidios que se cometen en este país están relacionados ni en la forma más indirecta, güey, con el hecho de que existan personas como yo que decimos o hacemos humor ácido negro. Las verdaderas problemáticas tienen que ver muchas veces con señoras que se estuvieron pronunciando y trasladándonos la energía a nosotros. Los feminicidios, homicidios, las atrocidades existen. Y lo voy a decir hasta que me canse en este espacio. Nadie que cometa un crimen de esta atrocidad o de este calibre lo hizo porque vio un especial de comedia o porque viene de escuchar a un cabrón en un reality decir a alguien que tiene pedos de salud mental. Dejemos de ser tan incendiarios y de otorgarle esta energía a quienes, de forma buena o mala, nos dediquemos a tratar de entretener de esta forma, pues, o con este estilo, justificable o no. Pero alejémoslo de la responsabilidad de güeyes, mujeres y hombres que cometen estos actos orientados o motivados por otras cosas. No por cuestiones de contenido, o sea, separemos los cajones para poder estar yo tranquilo en la calle, güey. Me preocupa mucho, güey, que una mujer feminista radical en verdad en su mente pueda pensar que personas como yo abonamos. No, no lo voy a tolerar, no lo acepto, es injusto, lo niego, lo rechazo. Y agárrense los huevos y volteen a ver las verdaderas problemáticas y de dónde derivan, güey. Salgan a conocer y vean por qué la gente comete estas cosas, güey. Y es por una falta de educación y una falta de rigor, bandido. Nadie a quien le pongas atención, güey, a quien lo castigues cuando tiene que ser castigado, a quien regañes, a quien refuerces cuando tiene que ser reforzado, se atreverá, después de construirle una moral, a cometer este tipo de actos, carnal. Y justamente las personas que se ríen de las pendejadas que tanto tú y como yo escribimos y migraña, son las más felices, güey. Es una constante que vemos en todos los shows de comedia, güey. Personas que saben separar y que se valen de este tipo de contenidos para escaparse un poquito de la realidad apestosa de este país, en donde de pronto un alcalde amanece sin cabeza en un estado, en una ciudad de este país. Eso, concéntrense en eso y con las verdaderas problemáticas de donde provienen estos pedos, güey. No, no con nosotros, carnal. Y no utilizando a un cabrón, güey, que... Está bien, no merezco el premio, güey. Tampoco necesito que me den una palmadita en la espalda. Pero un cabrón que dejó pasar un chingo de mamadas, güey. Y por encima incluso el hate a su familia, mi situación con mi esposa, la pasé todo por alto, güey. Me valió madre con tal, con el único objetivo inquebrantable de proveer entretenimiento, güey. Que es mi vocación, cabrón. Ser un bufón. No mejor ni peor que nadie, güey. No soy el nuevo Facundo. No quiero ser mejor que Dal Ramones. No soy mejor que el Capi. No soy el mejor comediante. Me falta muchísimo. Pero soy yo, cabrón. Y solo me dedico a esto por vocación, güey. No me interesa de forma literal ver el mundo arder, güey. No quiero que este sea un peor país. No quiero lo peor para la mujer. No odio a las mujeres. Y no tendría por qué aclararlo, güey. Lamentablemente ha venido una campaña y una guerra mediática que pues me hace o me orilla a tener que decirle a la cámara que no soy eso que me han hecho ver, güey. Y ya. Ni lo bueno ni lo malo. Tampoco soy el ajedrecista, ni el patrón, ni el comandante, güey. Pero no soy ni Lucifer, ni el diablo, ni un psicópata. Cien por ciento, carnal. No, no. Te escucho. Te quiero mucho, carnal. Y te voy a hacer la pregunta con la que te dije hace rato, la que más te van a repetir en mi percepción en estas siguientes semanas, meses. Y me gustaría que con eso cerráramos, güey. Dígame, compadre. ¿Te arrepientes de haber entrado? Ay. No, nunca. Un solo, ni un solo momento. Tú y yo compartimos muchos ideales, carnal, y objetivos. Están alineados. Y uno que sabes que tengo es convertirme en el mejor comediante. Me voy a morir intentándolo. Espero nunca lograrlo porque eso, tú sabes qué significa para nosotros. Es como una meta inalcanzable y nos morimos intentando alcanzar esa cima. Pero no sé por qué siento que esto pasó para algo y que va alineado con mi objetivo de convertirme en esa figura, con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, y sobre todo con la capacidad y el talento de interpretar qué es lo que quiere escuchar la banda. Así como un músico necesita un muy buen oído, aquí necesitas muy buen ojo para detectar situaciones sociales y por dónde viene el chingazo. Y creo que tú y yo nos falta mucho trabajo. Y si yo no hubiera entrado a esto, hay gente a la cual nuestra comedia no llegaría. Entonces, es una fase de lo que viene, pero todo pasa para algo, carnal. Entonces, para nada arrepentirme. Estoy aquí hoy platicando contigo, con Gabo, con Alan, con mi esposa bien, mi familia está bien. Entonces, de momento hoy, así cuando me lo preguntas, no me arrepiento nada. No, carnal, pues fíjate, lo pusiste en conversaciones en el libro, en nuestro libro, de no te preguntes por qué pasó algo, sino para qué. Y eso creo que implica ver hacia adelante. Y me recordaste una frase ahí bonita de Eduardo Galeano, que decía, ¿para qué sirven las utopías si nunca las vas a alcanzar? Dice, porque la ves y caminas, la ves y caminas, la ves y caminas. Las utopías sirven para caminar. Es como la zanahoria y el burro. Sé que no lo voy a alcanzar, güey. No voy a creerme nunca el mejor comediante, pero estamos avanzando. Eso sin duda, carnal. Y sobre todo, ahora México, o los que vieron ese reality, y sobre todo los que sí lo vieron así en el 24-7, pues también ya conocí una parte de mí que no va necesariamente ligada a estar teniendo que hacer reír siempre. Esa es otra de las creencias que se tiene de un comediante. Según muchos sé que es que... Y no, el comedia tiene demasiado que ver con el timing también, güey. Y lamentablemente en esa casa no había timing, güey. Llegó un punto en donde una broma iba a ser mal vista. O sea, no iba a ser vista como broma. Era tal la tensión que ya... Ve cómo se vio la supuesta broma de sacar un colchón. Segunda semana fue lo que detonó la mierda, carnal. Sí, sí, sí. Una bromita de ese tipo... No, no, güey. Detonó en lo que vimos. Sí, carnal. Te voy a hacer una pregunta bonus. Así ya va fuera de todo lo que platicamos y todo. Pero si la primera semana tú das la información... No das información, le platicas a Shenick que tú estás batallando para tener hijos. Sí, sí, sí. Y ahí eso termina a la postre. De alguna forma... O sea, le diste una herramienta al público para que luego la usaron para madrearte y madrearte y madrearte. Yo sabía que... Eso era lo que quería preguntarte. Lo hablé con mi esposa. Si en ese momento tú ya sabías que se podía usar para eso, que podía pasar eso. Y sobre todo se la di a Shenick con la intención de que se esparciera ese... Obviamente necesitaba elementos para que la gente empatizara conmigo. Y dos, al menos, que fueron conscientes fue que... Y lo había platicado previamente con mi esposa de que en algún momento iba a hablar de... de que hemos batallado con eso. Porque es una historia con la que, sobre todo, las nuevas generaciones pueden identificarse mucho. Ya no es tan fácil como antes. Ya no es tan fértil los usos y costumbres, las comidas, no sé qué pedo, pero... Pero sabía que... No, salió un chingo de gente. Ya ni siquiera te pasé los datos porque un chingo de gente que nos quiere... Carnal, pásele de este médico. O sea, lo cual vino en esa primera fase muy buenos deseos. Pero sí decirte también, ¿qué piensas o...? Obviamente tienes que sentir gacho, güey. Pero si se te hace que están pegando un movimiento ilegal o no están pegando un movimiento ilegal... Cuando alguien te madrea de eso. Si yo le pusiera reglas o les pusiera reglas, güey... Aquí se sabe. Es como dentro de toda la pinche maraña hubo un comediante que salió a intentar ponerle reglas a la gente y ve lo que pasó, güey. Sí. No le puedes poner reglas. A ver, conmigo pueden burlarse de lo que quieran y no es que se sienta bien y mal. Sin embargo, me queda claro que la naturaleza humana es decirle no hagas esto y le estás diciendo hazlo. Entonces, no hay un insulto y sobre todo más si yo puse en la mesa el tema. Yo era consciente y sobre todo por lo que sé que tengo con mi esposa. O sea, estamos... Imagínate cómo ha sido de complicado también. Mi esposa es una cosa increíble de lo que significa para mí el que esté a mi lado antes, durante y después del reality. Nos ha unido mucho y eso era algo que yo había platicado con ella de en algún momento probablemente cuente esta información porque también necesitaba empatizar y crearle simpatía de mi persona a la gente. Por eso mismo también esto que me preguntabas de la chica con la que me hacían el chipeo, como le llaman. Era justo porque sabía que las herramientas que me iban a utilizar en contra eran eres un misógino. Y cómo iba a demostrar que no era un misógino teniendo una relación sana, afectiva, estableciendo un lazo de amistad con una chica. Y lo hice con Karima y con Brigid, güey. Al punto en donde la vez que nos peleamos, la morrilla ni siquiera me dice algo. Me peleo con Gala y ella es de que, bueno, pues se mantiene al margen y eso la mete en problemas. Obviamente, ya que me voy, hay que fingir que ya Adrián era esto y esto y esto porque ya te quedas con la gente. Así funciona. Pero nunca, nunca hice algo para violentar a una mujer ahí por ser mujer, cabrón. O sea, es... No, no, carnal. Bueno, como dices, no deberías tener que decirlo, pero en el escenario donde estamos... Es ridículo porque, no, porque digas algo gritado y en un tonito mamón y de pronto la comunidad te apoyes. Es... Por eso es verdad, güey. O sea, se... De pronto actrices se pronuncian como a mí... Se refieren a mí como el agresor. O sea, lo utilizan con todo este lenguaje de sororidad, güey. Pero como si las palabras no significaran nada. Es que es un paquete, bandido. Hay que tener nada más mucho cuidado con esta ideología que viene en un paquete que contiene un glosario. O sea, es como un juego de mesa que hay que saber usar. Y es sororidad, tergiversar, violentador, Adrián N. Y, o sea, es todo un combo de trato especial, güey. O sea, tengan mucho cuidado, güey. Mucho, mucho cuidado, güey. Neta, se está saliendo de control este empoderamiento femenino, lamentablemente. Y me da mucho orgullo también que veo muchas mujeres y a sus hijas que no ceden ante estas presiones woke, baratas y de agenda muy, muy, muy débil. No hay sustento, realmente. No hay ni siquiera un criterio. No está unificado el colectivo. No hay ni siquiera puntos de acuerdo, güey. O sea, esto funciona con... ¿Me hizo daño alguien, mi papá? Y déjame salgo a escupir las barbaridades que tenemos que escuchar, güey. Y de pronto, pues, todo está cayendo por su propio peso. Han estado filtrando videos y conversaciones de esta chica con otros colaboradores en donde deja muy en claro que, pues, la educación brilla por su ausencia, güey. Claro. La verdad. Y es con todo respeto, pero ahí... A veces no basta con ir a terapia, hermano. ¿Sabes qué se necesita? Educación, güey. El psicólogo no educa, güey. Ojo. O sea, tú vas y escupes lo que traes y el psicólogo calibra y con lo que tú traes y en tu lenguaje y a tu nivel intelectual va a intentar hacer algo. Pero cuando vas a terapia sin educación emocional, güey, al menos un encuadre, una psique construida con estructura, güey, con una ética bien delimitada, con una moral bien delimitada, donde una mamá hizo su labor o un papá hizo su labor cuando se cometía. O sea, lo que es la paternidad positiva, güey. O sea, cuando llegas con un psicólogo nada más a escupirle y él te dice lo que quieres escuchar y te firma una receta, eso... Y después tú vas por la vida diciendo, es que ya fui a terapia, entonces me siento superior a ti y yo ya hice lo mío. Te toca a ti hacer lo tuyo. Fú, sí. Qué peligroso, güey. Fíjate que... Qué peligroso, cabrón. Más que de acuerdo, fíjate, lo leí de James Hillman, uno de los psicólogos más cabrones que ha habido en la historia. Y precisamente si es que normalmente cuando vemos una institución, dices, oye, güey, pues existe una versión como oscura de esto, ¿no? Una autoridad, oye, pues la política, oye, ten cuidado porque... Y él decía, el problema es que eso no lo hacemos con la terapia, güey. Y si hay una terapia mal llevada, sí te puede también. Y él siendo psicólogo, ¿verdad? Ah, más que claro, carnal. Y me di cuenta porque no solo era el medicamento, güey, era una adicción. Me hablan de mis adicciones, güey. Quiero que veas cómo se ponía esta gente cuando no tenían su vape, güey. Como tal, y no se veía. Me imagino que eso no lo querían clipear, pues, los showrunners. Pero hasta antes de comenzar las pruebas, era de si no me abres para vapear, no voy a participar, casi, casi, o sea. Y era, ¿cómo, güey? O sea, ¿quién se encargó de proveerle los valores a esta mujer, güey? Y era ya no un tema contra ella, güey. Era un tema contra una generación, güey. Sí. Me sentí frustrado de ver que hay muchos padres que están pasando por problemas con sus hijos, por esa forma de ser en donde hay una edad, una falsa madurez, una ilusión de madurez, donde no le puedes decir ni cómo hacer algo, ni qué hacer, pues, güey. O sea, y no te tiene que ir por la vida diciéndole a los demás qué hacer. Sin embargo, hay veces que nos construimos a través de estímulos externos, de vete por aquí, haz esto, estás haciendo algo mal, las buenas amistades, los buenos vínculos afectivos. O sea, somos de quienes nos rodeamos, güey. Seamos honestos. Yo tengo un chingazo madral de defectos. Y puede haber formas mías que no gusten. Me queda claro. O sea, solo quiero finalizar como diciendo, yo sí soy consciente de qué es lo que asustó a la gente, a mi persona. Y soy consciente de que me dejé ir en un tobogán de malicia y de valeverguismo y de voy a hablar mal de lo que me pase por la mente y de una facilidad de hablar de otras personas. Todo eso soy consciente. No quiero dejar pasar eso por alto. Sin embargo, viene acompañado de un conocimiento de qué es lo que generaba atracción a ver la televisión. Pues, o sea, no fue nada más porque así soy, me dejé ir. No, quise ser ese villano. O sea, me di cuenta con ciertas cositas que pasaron como Arad posicionándose muy cruelmente frente a Mario, yo defendiendo, enemistándome con Arad. Después también intentando defender a Sian de lo que le hicieron. O sea, las cosas en donde me metí en problema también fue por peleas que no eran mías, güey. Sí, es cierto. O sea, yo pude haber jugado bien por abajito del radar y el miedo que me tenían por haber sido el que ganó la suite del primer día que estuvimos ahí, iba a ser que me nominaran hasta la sexta, séptima y llegaba volando siendo un angelito de la guarda, güey. Me tenían miedo porque como gané una dinámica, no me nominaron hasta la sexta semana, bandido. Sí. Entonces, si yo no me compro los pedos ni el de Arad ni el de Gala, vato, pero qué, güey, ser una pinche galleta banera, güey, en la casa. ¿Qué es eso, güey? Iba a quedarle mal a mi gente, cabrón. El abrazo más bonito que me han dado es el de mi esposa y mi mamá. Y se sentía el orgullo, güey. Sí. El orgullo de estar abrazando a un cabrón que fue a jugar con huevos una mamada así, güey. No a cuidar un puesto o a ganarse el pinche reportero de calle del pinche programa pedorro de hoy, güey. Claro. No, no, no fuiste de Cuidachambas. No fui de Cuidachambas y ahí está el resultado. ¿Querían rating? El pico más alto en la historia de su televisora, güey. Sí. Cortesía de su servidor. Correcto. Cortesía mía, no de Arad, güey. Sí, de acuerdo. O sea, ahí sí, la medalla es mía. A ese güey le faltaron huevos. Al menos yo sí tuve los huevos para cantarle un tiro al aire. Y huevos para irme. Porque no jugaron huevos para irse. Sí. De no quieres jugarlo, ¿no? De que no. Aquí yo ya jugué y ya no me gustó. Ahí se ven. Váyanse a la verga. Y implotado. Sí, carnal. Enojado. Lo digo desde el enojo. Cuando hablo y lo repaso, me sigo enojando. Así será. Por un rato, güey. Soy millonario. Estoy feliz. No, carnal. Y no solo porque eres millonario, espero, güey. Sino por todo lo que mencionabas, carnal. De tu familia, de tus amigos, de tu círculo. No me interesa el dinero. No me hace nada feliz, güey. Imagínate, güey. Después de que me pagaron, seguía sintiendo el mismo enojo. O sea, no. No es un tema de dinero, güey. Es un tema de competitividad, güey. Yo solo quería acabar el juego. Sí. Me cortaron. Me expulsaron al 75, carnal. Sí. Y Arturo Bricio me sacó la roja, güey. A Zidane, así Francia contra Arabia Saudita. O sea, pero sacaron al jugador más atractivo y de mamón o no de mamón, güey. Claro, claro. Tuve los huevos de jugarlo. Lo dice el rating, lo dice todo lo que pasó después. Ni pedos, hermano. Lo bueno es que ahí está el pez por su boca muere. Y ahí está. Carnal, vámonos a hacer comedia. Vámonos a hacer comedia. No volveré a ver. Sí, precisamente ya vamos de salida. Y pues nos vamos. Promoción descarada, carnal. Quienes nos quieran ir a ver, vamos a estar en Tijuana. En Tijuana estamos en el foro. Boletos son súper boletos, ¿no? Sí. No tengo nada. Hijo, güey. No sé si boletos. Donde sea, güey. Búsquenos en Google, güey. Búsquenos, güey. Pónganle a Adrián Marcelo en Tijuana. Va a estar Daniel Migraña. Va a estar el gran mandío diamante. Y bueno, si quieren todavía profundizar más en lo que sucedió dentro de esa casa, en formato comedia, vamos a estarlo abordando. Se van a divertir y seguramente va a estar mejor que marihuanólogos. No, marihuanólogos. Está en súper boletos, ¿no? ¿Marihuanólogos o? No, 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 no. Marihuanólogos. No, vayan a ver también. Apoyen el bueno. Apoyen la legalización. Sea de quien sea, si hará da buena a la legalización, nos ayuda a todos los grifos. Pues bueno, compadre. Nos vamos entonces. Gracias, hermano. Gracias por todo tu apoyo. Y le mando un abrazo a Migraña. Me hubiera encantado que estuviera. A mí también, bueno. Más que se fue a un jaque el cabrón. Habíamos grabado. Nomás decirle a la manda. Habíamos grabado con Migraña el regreso. Yo no iba a decir eso. Pero se me calentó tanto. Lo sigo que lo paramos. Y bueno, tuvimos que grabar ahora esto. Así que si esto le pareció intenso, imagínese el que no sacamos. El episodio secreto. Carnal, ¿qué nos vamos a ir escuchando, Novolaredo? Nos vamos escuchando Jimena Sariñana, que me di cuenta que tenía para cerrar también relacionado a la casa. Cuando escuché y vi en vivo a Jimena la quinta semana que nos visitó a cantar en vivo, me di cuenta que ya me tenía que ir con lo mucho que me emocionó verla. O sea, estaba con su grupo así, vestiditos, bailando al mismo tiempo. Y fue a presentar un sencillo que se llama ALB. Y otra rola que se llama Lo Bailado Nadie Te Lo Quita. A mí siempre me ha gustado mucho Jimena Sariñana. Se me hace muy talentosa. Sí, bueno, sin duda alguna. Y me veo de afuera en ese momento saltando, emocionado, como al estar conviviendo con alguien. No habíamos visto una persona en mucho tiempo. Más de 40 días, no sé cuánto. Pero me encantó su nueva canción, se llama ALB. Y me va a trasladar siempre a ese momento en donde, después de un aislamiento, ves a una artista que te gusta y estaba salte y salte. Quería así como estrecharle la mano. De que existe. Esa noche pensé, dije, mi reacción es inconsciente tal vez, pero indica que es cerca mi final. O sea, ya quiero irme de aquí. Y ya estaba muy, ya estaba muy harto. Sí, claro. Pero yo no tenía que divertirme, hermano. Tenía que divertirse el público. Y se iba a seguir hasta la 10. Es cierto. Porque el que se tenía que entretener para lo que me pagaron, por lo que fui el mejor pagado, no era para irme la pasar chido, güey. Claro. No fueron estas vacaciones pagadas que esta chica dijo la primera semana que tuvo, güey. Eso dijo. Sí, sí, sí. Yo vine a unas vacaciones pagadas y, en efecto, pensó que éramos empleados de un hotel y, pues, no, hija. Sí, claro. Pero, pues, no. La holgazanería y la glotonería parece que no juegan un papel ahí. De acuerdo. Si lo actúas, lo ganas. De acuerdo. Nos vamos a Nuevo Laredo escuchando Jimena Seriñano. Un abrazo a Jimena y a todos sus músicos que recuerdo mucho esta noche. La voy a recordar siempre. Ah, güey. Pues, carnal, agradecerte. Preguntarte si por hoy es todo, compadre. Es todo, compadre. Todo, compadre. Nada más.